GR Audio. Presenta. Over, de Ramón Marrero Aristi. Parte 1. Capítulo 1. M. Aquí en una calle de mi pueblo por ella he transitado desde mi niñez, y todo esto tan familiar, tan amable ordinariamente, de repente se me ha tornado extraño. Extraño. He dicho bien. Todo ha cambiado para mí. Y, sin embargo, estas tasas son las mismas de ayer, y las personas que ahora veo, las mismas que me han visto crecer. He ahí al obeso señora Almanzar. Cuando yo nací era regidor del ayuntamiento y aún lo es. Allí se abanica tu brillantísima Balbadon Justo Morales, prestamista durante toda su vida y presidente del club. Alcanzo a ver dormitando la siesta en la acera de su casa, matado en cómoda mecedora, al ventrudo señor Salustio, siempre enfermo del hígado y quejumbroso de su situación. Yo me palpo y soy el mismo. ¿Cómo el primer día me sigo llamando Daniel Compré? O mejor dicho, Daniel, que es como me llaman todos. Y, sin embargo, he de reconocer que todo esto que me rodea, visto por mí a cada amanecer hasta hacerme hombre, se ha tornado hoy en algo que me repele. Y una gran sensación de soledad se ha adueñado de todo mi ser. Es indudable, hoy no es ayer ni mañana será hoy. Esta lógica sencilla, pero irrebatible y a inmodificable existe, es palpable. Aquí estoy solo. No lo puedo dudar. ¿No me lo justifican las últimas palabras de mi padre? Lo dijo bien claro. Me parece oírlo. ¿Lo oirás siempre? No deseo que turbes más mi paz. ¿Molestas a mi mujer, me molestas a mí? Eres una sanguijuela que pretende chuparme la sangre. ¿Vete? Sí. Eso fue lo que dijo. Y mientras sus duras palabras me pegaban en el rostro, mi madrastra, con cara de mefistófeles, sonreía desde una puerta. Y si no fuera por el hambre que me atormenta, creería que todo fue un sueño, pero... ¡Demonios! Aquella repleta mesa se perdió para siempre. Mas, pienso a Riengló seguido. ¿Es esto para un hombre joven? Sí y no. O mejor dicho, no y sí. No, porque siendo joven, natural es que se tengan fuerzas, mucho orgullo y un aspecto agradable, por todo lo cual no se puede dudar que se es dueño de la vida. Sí, porque si se tiene orgullo no se pide, y hoy nadie ofrece. Porque si se busca trabajo no se halla, y además, porque en este pueblo cualquier extraño les roba el alma a todos, para con los que conocemos nadie es aquel, noble y hospitalario dominicano, que aparece en las crónicas y que según afirman existe en el Cibao. ¿El Cibao? Ah, el Cibao. Pero esa rica región está a muchos kilómetros de aquí, en diablados kilómetros de carretera gris, quemada por este sol tropical, que es ideal, cantado por los poetas, pero terrible cuando se le soporta de lleno. Si yo tuviera aquella lámpara de ladino en mis manos para frotarla. Cis. ¿Y se abriría para mí el alma de algún míster del central azucarero, o me caería del cielo una buena mesa con algún lechoncito ricamente asado, y platos de ensaladas, y pan dorado, y... ¡ay! ¿Para qué soñar? Cierto es que frente a mí está el central de avenidas hermosas y casitas de ensueño, pero sólo ofrece su... tiempo muerto, como un portazo a todo el que solicite trabajo. Pero... ¿se debe perder la calma porque su padre le haya dicho a uno cosas como sanguijuela, y luego faltará poco para que le despidiera a la francesa? Pensemos en ello. Es innegable que hoy no se tiene un centavo, que se está solo en el mundo, aún en este pueblo donde se ha criado uno, que ya los compañeritos de los dulces días de la infancia no aparecen. Unos son señores licenciados, doctores, o simplemente grandes propietarios. Otros, herederos afortunados, por designios del destino o de la vida. La vida. Ella nos junta en la escuela cuando somos inocentes, y allí llegamos a la intimidad, practicamos la camaradería. Se necesitaría ser niño corrompido para tener noción de superioridad social en esa época. Pero después... Oh, las cosas cambian. Cada uno coge su rumbo. Unos nacieron para esto y otros para aquello. Estos tienen dinero y aquellos no. Cada cual toma su senda, este hacia arriba, aquel hacia abajo. Quien se va metido en un cajón entre cuatro, hacia el cementerio. De ese no se habla más. Y luego, los que fueron en contrarias direcciones, se hallan un día en la vida. Adiós. Adiós. Al más dichoso le queda una duda. ¿Nos conocimos? Pero... ¿Dónde? ¿Cómo? Ah, sí. Fue en la escuela. Y como en su rostro se reflejará una emoción pasajera, la dama que va a su lado, bien esbelta, bella, traje fantástico, le pregunta mimosamente... ¿Te molestó ese hombre, querido? Él responde... Oh, no, mi vida. Solo me trajo un recuerdo. Y sin decir más, siguen. Hacia una diversión, hacia el hogar feliz. El otro, desaliñado, envejecido antes de tiempo, murmura. Es don fulano. Y también sigue, pero... ¿Hacia dónde? Me he desviado un poco de... mi centro. Decía que no se debe perder la calma, y trataré de conservarla. Allí viene el señor Andújar. Le ofreceré un saludo amable. Este señor siempre me ha distinguido, porque es gran amigo de... mi padre. Ya pasa rozándome. Adiós. Le he dicho con amabilidad. Me ha mirado a través de los cristales de sus espejuelos, y simplemente ha inclinado la cabeza con aparente dignidad. ¡Qué raro es esto! ¿Qué podrá ser? ¿Le habrá dicho mi padre que yo una vez? Pero no lo creo, porque cualquier hijo dispone de unos cuantos pesos de su padre sin que esto sea motivo para merecer el desprecio público, y sobre todo si el padre no es amigo de Darío no lo ha hecho con la idea de comprarse un traje nuevo, prestarle algo a un amigo en apuros y asistir a una diversión. ¡Qué diablos! Esto es poca cosa. Sin embargo, parece que le ha dicho algo, porque ese gesto no denuncia otra cosa. Estos señores son hartos sensibles con sus bolsillos. Yo reconozco que los muchachos, que como yo tienen pretensiones de escritores, poetas y cosas por el estilo, son mirados como verdaderas alimañas y arrojados por inútiles e ilusos. ¡Qué gente tan incomprensiva! Desistiré del señor Andújar. Pero pensemos en el señor Méndez, en Don Justo, en el señor Almanzar. ¡Ah, ah, querido! Ya verás que no te hallas tan solo en la tierra. Esos señores tienen hijos a quienes aman, esposas, queridas. ¿Pagan sus cuotas en el club? ¿Están suscritos al listín diario y a la opinión? ¿Satisfacen sus contribuciones al gobierno? Son personas civilizadas que comprenden que la sociedad está integrada por elementos que no pueden vivir aislados entre sí, como decía mi profesor de octavo grado. Ellos saben que la perfección del funcionamiento de los organismos más complicados, se debe a colaboración espontánea que existe entre todos sus miembros, y más aún, a la que existe entre las partículas vivas que forman los tejidos de esos miembros. Gente así no me puede faltar. Voy decidido a emprender la agradable tarea de proporcionarles a mis semejantes una oportunidad de ser humanos, espléndidos, dando muestra de su comprensión. ¿Han pasado unas pocas horas? Unas pocas horas nada más. ¿Y cuán arrepentido estoy de haber pensado que estas gentes eran como me las imaginé? Todo es diferente. Aquí solo hay. Nada. Que las cosas no son como uno las piensa. ¿Y yo qué creí? Pero solo una cucinerita me sonrió en una de las casas que visité. Los hijos de esos señores parecían engolfados en importantes lecturas, mientras yo conversaba con sus padres exponiéndoles mis sencillos planes de ayuda mutua. Ellos me prestarían dinero, yo trabajaría y les pagaría sus saberes. Luego yo quedaría solo, encarrilado, dueño de mi destino. Este sencillo plan reveló unas cuantas arrugas en las caras de algunas señoras esposas, y los demás. Tan distraídos. Y luego, las frases de don tal o don cual dos puntos. Joven, yo lo lamento, pero no me es posible. Reconozco sus buenas cualidades, pero usted comprenderá. Yo no puedo arriesgarme. Además. Ya, cuando Ana es aparte, yo tenía el sombrero en las manos, y me hallaba en disposición de marcharme. Así es la vida. En estos momentos me hallo en la parte alta de la ciudad. Al fondo se ven las inmensas chimeneas de las factorías del central azucarero. No despiden humo. Parece que se caerán la una sobre la otra. Tan altas son que esta ilusión se produce constantemente. La arboleda cubre las viviendas de ensueño del central. Allí mora gran número de empleados, que ante mí se presentan como los seres más felices de la tierra. Tienen esposas, hijitos. Son jóvenes en su mayoría. Viven en esas casitas tan lindas, todas pintadas de un mismo color, con sus jardinillos en frente, llenos de flores, de vida. Y con su pantana a la mano. Rinden sus tareas en los diversos departamentos de la compañía, y cuando terminan sus jornadas, vienen a sus casas, besan a sus jóvenes esposas, acarician a sus niños, toman el baño, y luego, ponen la radio a tocar y leen un periódico. Eso es vivir feliz y humildemente. Y seguiría soñando si no me atormentara tanto el estómago, pero... ¡Demonios! ¿Esto es lo que se llama hambre? Pues no tengo gusto en conocerla, mejor quisiera aquella maravillosa lámpara. Pero ya vuelvo a soñar y esto no es conveniente. Ahora recuerdo que me queda un amigo. Se trata de un buen hombre que fue peón de mi casa. Se llama Julio. Yo le defendí muchas veces, traté mejor que los demás y hasta le regalé alguna hora. ¿Tienen un ventorrillo? Voy a ocuparla, pues por poca cosa que tenga un ventorrillo, allí se pueden hallar guineos, mangos y naranjas. Cuatro zancadas y lleveo la casa. Me acerco fingiendo que paseo, tal como corresponde a una persona de mi condición. Llego a la puerta y me detengo. ¡Oh vale Julio! exclamó en tono amable. ¿Qué tal, don Danielito? Me responde sonriendo. Dichosolos, ojo que lo ven. Y al instante agrega solicito. ¡Eperé que le limpie esa caja, caramba! Nosotros hemos probé, pero usted siempre aquí está bien y legao. Ha dicho esto con tanta alegría, tan sencillamente, que me ha conmovido. Si supiera este buen hombre que no he venido por él, sino por sus guineos. No se apure, vale. Yo no soy pretencioso. Eso le digo, y luego, como quien acaba de comerse una gallina, preguntó. ¿Y esos guineos? Y él responde. Son como azúcar. Y comienza a desprenderlos del racimo. Vaya probándolo. Insinúa. Me lanzo sobre ellos con tal avidez que me olvido de encubrir las apariencias y tragó desesperadamente, como un loco. ¿Dulces, vale Julio, dulces? Murmuró engullendo. A poco estoy lleno hasta la nuez. Ahora es lo serio. Tengo que simular. ¿Qué hacer? Me he creado una molesta situación. Pero logro dormir mis nervios y permanezco durante media hora comentando la sequía o cualquier tontería con el vale. Hasta que por fin llega el momento más oportuno para partir. Entonces me pongo de pies, me llevo una mano al bolsillo y exclamo. Ah, y lo digo con aire de tonto. Vale Julio olvidé la cartera. ¿Qué cosa? No se apure. No se apure, corta mi noble amigo. Me lo paga luego. Eso no vale nada. Y el buen hombre sonríe, sonríe. Diablos. ¿Por qué sonreirá así? ¿Sabré él? No es del todo imposible. Las cosas se comentan mucho en un pueblo. No puedo soportar esta idea y me marcho cuanto antes, verdaderamente avergonzado. La noche se me ha echado encima sin ninguna ceremonia. Hay en las calles una profusión de vehículos, gentes y polvo, que me hace daño. Creo que en el único sitio donde se puede estar más cómodo es en el parque principal del pueblo y camino hacia allá. Las aceras desunidas, están salpicadas de vecinos, que en chanclos y en mangas de camisa, leen los periódicos o comentan los chismes del día despreocupadamente, a la criolla usanza, mientras toman el fresco. Los muchachos juegan a la luz de las bombillas del alumbrado público. A poco la arboleda del parque se destaca a mi viste. Entre las ramas juguetean los rayos de la luz eléctrica. En los paseos se ven señoritas vestidas lo más elegantemente que les ha sido posible, luciendo sus encantos a los hombres del pueblo. En algún banco, una parejita integrada por los indefectibles, él y ella, se enamoran como pichones. Él, casi abrazándola, le murmura cosas al oído. Ella, le oye como en un éxtasis y de rato en rato despierta riendo histéricamente. En otro banco, un grupo de contratistas, colonos y otros individuos que viven del central, hablan de política internacional o criolla, de toneladas de caña, precios del azúcar, del poder de sus equipos de trabajo, integrados por bueyes, carretas y hombres. Por allá, unos muchachos vociferan y corren detrás de un loco mendigo. Suena monotonamente el timbre del cine, que está frente al parque. Las muchachas vestidas de seda siguen su paseo con aspecto de pavos reales. Algunos mocitos tímidos, siguen tras ellas a una distancia, que les deja entrever sus intenciones, sin ocasionar protestas hipócritas. Las hembras se solazan y sus carnes jóvenes y mórbidas tiemblan oprimidas por los ceñidos trajes. Yo, desde un banco los contemplo a todos, felices, despreocupados, seguros de que esta noche hallarán una buena cama donde dormir. Los veo. Ellos desfilan indiferentes ante mí, como si yo no existiera. De momento aparece una figura que me es conocida y que cruza el parque a largos pasos. No me equivoco, se trata de mi padre, el señor Lope Compres. Ya casi lo había olvidado, pero al verlo pasar como un extraño cerca de mí, me siento sublevado y apenas puedo contener el deseo de gritarle. ¿Qué has hecho? ¿Por qué me dejas así? Debiste darme para el camino. Yo no estuviera en la tierra si no fuera por ti. ¿Y ahora me dejas solo? Solo. Sin profesión, sin oficio. Sin nada. Pero reprimo ese deseo, y a pesar de mi amargura no digo nada. El profundo conocimiento que sobre mi padre tengo, me ha cerrado la boca. ¿Qué ganaría con hablarle? Nada. El viejo tiene sus ideas. No entiende esas cosas. El hecho alarmante de haberle gastado algún dinero en ciertas ocasiones, y el no menor de haberle o mis derechos de hombre y de hijo delante de mi madrastre en momentos en que ella pretendía humillarme, le envuelto contra mí? ¿O eso ha servido de pretexto para que descubriese sus deseos de echarme porque adivino que en el fondo ya hacía tiempo que tenía su resolución hecha? Se mostraba desconfiado. ¿Me consideraba un sujeto peligroso para sus intereses, y cómo es un nombre, o, jamás se ha explicado cómo a mi edad no vivo por mi cuenta? Ahora recuerdo una historia, la suya, que me he contado más de cien veces. Mi abuelo, su padre, no fue con él todo lo bueno que se debe ser con un hijo. Era hombre muy rudo de campo, y desde pequeñín dedicó al hijo a faenas durísimas. Mi padre creció casi a la intemperie, perdido durante largos períodos en los montes, en cortes de madera, en conucos solitarios, abiertos en el corazón de montes inmensos. Los cortos días que pasaba bajo techo, era sufriendo el desagradable trato de un madrastro irascible. Y así, explotado, desconocido como ser humano, llegó a hombrecito. Fue entonces cuando el viejo le dijo. Amigo, ya lo he criado. Vaya ahora por ahí a ver cómo vive. Eso ocurrió en un campo. El muchacho se fue cabizbajo, mochila al hombro, rencoroso, con ganas de incendiar la tierra. Luchó rudamente. Como tenía personalidad, se hizo dueño de una sección rural. Allí fue un verdadero cacique. No había moza que no se le entregara, porque además de buena presencia, buenos caballos y dinero, poseía esos arranques de macho ante los cuales se desmayan las hembras sin condición alguna. Los hijos abundaron, pero ninguno vivió con él. Eran el producto de cualquier cópula salvaje bajo la lujuria de los montes. Uno de esos hijos soy yo. Y ahora, al compararme con mis otros hermanos, y al recordar cómo mi padre fue criado y en qué forma vivió, comprendo que mucho ha hecho con darme comida hasta hoy. Mi indignación se ha apagado ante la evidente razón. De un vagón de los que emplea el central para el transporte de caña, he hecho mi dormitorio. Mi americana tendida en el piso, yo sobre ella, y sobre mí, el cielo estrellado. Las horas van lentamente. El sueño se me ha fugado. Cerca, las grandes factorías muestran mil ojos sin luz, mientras las ranas croan, croan, croan. De rato en rato, un sereno lanza al espacio el grito de su silbato. Ladra un perro. Canta un gallo. Silencio. Capítulo 2 Las 8 de la mañana. Me hallo en la puerta principal de la gran bodega del central azucarero, esperando la llegada del manager. Procuro, mientras tanto, recordar algo sobre este hombre a quien he visto muy pocas veces, a fin de dirigirme a él en una forma adecuada. Pero las cosas que he oído decir acerca de este magnate no son muy halagadoras. Se llama Mr. Robinson, tiene unos 50 años que no aparenta. Es más obeso que un tonel y según dice, tiene un humor de todos los diablos. Cuyas son historias como esta, cuentan que hasta el asistente o segundo manager, un Mr. Latinoamericano, llegóse un mozo en busca de trabajo. Según me contaron, el muchacho tuvo la fortuna de obtener del segundo una plaza en la tienda central. No se había percatado de ello Mr. Robinson, debido a su costumbre de no mirar ni saludar a quien no pertenezca a su raza, costumbre, que practica hasta el extremo de que empleados, que llevan 10 años en su oficina, a su lado, no le han oído decir, buenos días. Hasta que hallándose una mañana en la puerta de su despacho, asomado a la tienda, mirando a la gente que llegaba y salía, vio entrar al joven taconeando con unos zapatos muy a la última moda. Miróle de pies a cabeza. Halló que tenía un talle muy largo, la cara llena de barros, la camisa deportiva y muy limpia. Y al instante llamó a Mr. Lilo, que así se llama la asistente. Cuando lo tuvo frente a su escritorio, ya había movido su humanidad hasta allí, le preguntó fingiendo extrañeza. ¿Lilo? Este hombre largo de camiso de jersey, trabajando aquí. Sí, Mr. Robinson, respondió el subalterno. Oh! exclamó el norteamericano como sintiendo náuseas. Sacando ese hombre muy pronto de aquí. Muy pronto. Minó queriendo verlo más. Comprendí. ¿Y qué hacer? Al instante el muchacho fue despedido. Me dijeron fuego que era un excelente empleado y una buena persona, pero bastó con que el mánager no estuviera de acuerdo con que la naturaleza le hubiese dotado de un talle poco común, y que por añadidura llevase camisa deportiva y zapatos con tacones de suelo y también cuentan de él lo siguiente. Cierta vez, uno de los encargados de tiendas, de campo, individuo que contaba más de dos. Años rindiendo buena labor, tuvo la mala fortuna. De dirigirse al mánager en solicitud de un permiso, según su carta, para ocuparse de su salud, no muy buena en esos días. Leyó Mr. Robinson la carta, y al pie de ésta, el nombre del encargado de tienda. Quedóse con la vista entornada como quien registra el pasado, mientras tamborileaba con los dedos sobre el cristal de su gran escritorio. ¿A poco se le oyó exclamar? —¡Oh, caramba! Me cree que recuerda! Y llamó al asistente. —¡Presentose éste! El jefe le preguntó sin preámbulos. —¿Este qué firmando aquí? ¿No trabajando en el planta eléctrica del pueblo alguna vez? El asistente se rascó detrás de la oreja, forzando el cofre de su memoria para hurgar allí lo que debía responder a su jefe. Hasta que, al fin, con la alegría reflejada en el rostro, como si hubiera hallado un caudal, contestó. —¡Sí, Mr. Robinson! Cuando él era pequeño sirvió allí de mensajero. —¡Ah, ah! exclamó el ventrudo rubido. Votando ese hombre y seguido. Ese hombre y una vez haciendo para mí un cosa muy mala. Muy mala. El cosa muy mala que el empleado haciendo para él. Cuando niño, fue lo siguiente, como se ha dicho, el chicuelo era mensajero de la planta eléctrica del pueblo. Mandado que fue a llevarle una nota al referido personaje con instrucciones de que esperase respuesta, el rapaz, que era bastante impaciento, se dirigió al señor del gran escritorio. —¡Oiga, mister! Yo espero contestación y hace media hora que estoy aquí! Se volvió el blanco y en tono despectivo exclamó. —¡Oh, machacho! Minó hablando con gentes de tu tamaño. Fue aquello como acercar fuego a la pólvora. ¿Sintió? Se ha herido en su amor propio el pequeño, y acto seguido le espetó la siguiente andanada de palabras de su repertorio. —¡Blanco del diablo! Barriga, epandero. Lo que usted busca es que le saque a pedra los quintales de bo. Niega que tienen esa panza. El yankee gritaba alarmado, guión guión. —¡Oh, diablo, diablo! Sacándome de aquí este diablo! Y el chicuelo, que sabía cómo se cumplían las órdenes de Mr. Robinson, puso pies en polvorosa diciendo horrores de la progenitora del americano y de otros miembros de su familia a quienes parecía conocer de viejo. Este desagradable recuerdo motivó que diez o doce años más tarde un hombre perdiera su empleo. Y como ésta, y aún peores, del señor mánager se cuentan muchas historias. —Veo una especie de fardo blanco que asoma su volumen por aquella avenida. Mucho se parece a una persona, y siendo una persona, no se puede dudar de su identidad. Sólo mi hombre tiene una fachada semejante. No me he equivocado. Es el señor mánager que hoy ha querido hacer ejercicio, y permitió que el chofer trajera el automóvil sin su carga. Supongo que el vehículo debe estar de plácemes, y si lo viera, con todo y ser una máquina, y aunque la gente pusiera en tela de juicio el equilibrio de mis facultades mentales, lo felicitaría sinceramente, porque ni a los hierros les debe ser grato echarse encima un volumen, como el de este señor. Acaba de entrar. Me doy algunos paseitos mirando los escaparates de la gran tienda en lo que el sujeto se despoja de su americana y toma posesión de su asiento. Han pasado unos diez minutos y creo que es tiempo sobrado para haber realizado esa operación. Me encamino a la puerta de la oficina. Ya estoy frente al enorme señor. No ha levantado la vista, a pesar de que sabe que alguien está frente a él. Pero no hay que desanimarse, es su costumbre. Carraspeo un poco, y como no se da por enterado, le hablo. Mr. Robinson. Yo deseo que usted me permita algunas palabras. Me mira. Qué ojos tan azules y desconfiados. Parece que no es posible entablar relaciones cordiales con su dueño. Se diría que tema ensuciarlos mirando a personas, que no sean como él. Hablando pronto, exigen tono poco amable. Sé que no debo perder tiempo y digo. Deseo trabajar en este departamento. Tengo experiencia en el oficio, porque en mi vida no he hecho otra cosa. Nunca había vendido una libra de arroz, pero lo dije con gran serenidad. ¿Dónde trabajando usted anteriormente? En muchas partes. Yo. Mi pregunta que dónde trabajando usted la última vez. Ah, ya entiendo. Embaraona. ¿Cuánto tiempo? Cinco años. ¿Por qué saliendo usted? Eh. Yo renuncié porque tenía aquí un pariente enfermo. Usted comprenderá. Basta. Me corta áspero. No tengo tiempo de pensar. He dicho una porción de mentiras, que no había preparado. Estoy en el aire. El americano oprime un botón, y se presenta Mr. Lilo. Arreglando este hombre para mandarle al campo, ordena el jefe. El segundo se inclina ante él y con la mirada me indica que le siga los pasos. Nos trasladamos a otro departamento. Casi no puedo explicarme lo ocurrido. Cuesta tanto trabajo obtener un empleo de estos. Y sin embargo a mí, en la forma más precipitada y extraña, sin que yo mismo me enterase de que se me había aceptado, al fin de un diálogo harto accidentado, a pesar de lo breve, acaban de recibirme como bodeguero del central. Tiemblo de alegría. Y no es para menos después de sólo haber comido guineos el día anterior y haber pasado la noche a la intemperie. Pellizco me muslos y manos para convencerme de que no sufro una pesadilla echado en el duro vagón. Pero no hay duda. Estoy despierto. Me indican que ocupe un escritorio. Un taquígrafo me ofrece un formulario en el cual se pregunta desde nombre del solicitante de empleo hasta cuáles son sus ideas filosóficas, pasando, desde luego, por aquello de si toma drogas, bebidas alcohólicas, si es terrateniente, cuál es su temperamento, y si no me equivoco, también si el mortal que tenga la obligación de contestar todo eso, alguna vez en la calle, ha tropezado con un comunista. Lleno el formulario en el acto. Luego el taquígrafo me pregunta en voz baja. ¿Sabe usted que va a ganar ocho pesos semanales en una bodeguita de campo? No lo sabía, pero respondí que sí. Entonces, firme aquí. Me extiende una hoja impresa en inglés. Por algunas palabras que mal entiendo de ese idioma, me entero de que se trata de afianzarme, nada menos. Una compañía de seguros de Allende el mar, se hace responsable de mí, sin yo conocerla. Y sin conocerme, es natural. Espere un momento. Dice nuevamente el asistente. ¿A poco viene un alemán colorado como un tomate maduro a quien he oído llamar Mr. Baumer? No sé por qué su cara me recuerda a la de un sátiro. Me examina de una mirada, y me lanza que me arropa. ¿Usted es el hombre? Sí señor. Espera en aquel auto. Yo va enseguida. Se le nota que hace esfuerzos por evitar laje. Obedezco guión, no hago otra cosa desde que entre aquí. Y ya instalado en el vehículo veo venir al teutón seguido de otro empleado. Traen un maletín, una balanza y una cuerda para colgar dicho instrumento. Ocupan el asiento delantero. El alemán toma el volante. Resopla el motor mientras el automóvil realiza maniobras. Luego, se tiende calle arriba, hacia el pueblo, tragando brisa. La ciudad se ha quedado detrás, llena de indiferencia. Cuando se vuelve la mirada, se ven las inmensas chimeneas elevándose al cielo, como robando nubes. Frente a nosotros se arrastra la carretera gris, flexible y larga. A nuestros lados se afugan paños de montes, potreros, batallas diminutos que escapan miedosos, cañaverales, bueyes. Solo, en el asiento trasero, tirado como un fardo, observo la nuca poderosa como de toro, del alemán que conduce la máquina. Ni una palabra, ni una mirada me ha dirigido. Comprendo al instante que se me lleva allí como se lleva una cosa. Algo raro me sucede. No creí que una alegría, como la que experimenté al salir del despacho del mánager, comenzaría a desvanecerse tan pronto. Esta completa indiferencia hacia mí, el silencio temeroso de los empleados de aquella oficina, gentes que se mueven como sombras, los dependientes hablando en voz baja y como temiendo constantemente una llamada del jefe, a quien tienen que obedecer sin errores y sin demora. Todo eso me ha causado una desagradable impresión. Me ha dejado en una especie de vacío, con un presentimiento que no llego a definir. En cambio, con cuánta desenvoltura hacía sonar sus grandes botas el alemán. ¡Qué dueño de sí mismo el asistente o segundo mánager! Y el gran norteño, en su espacioso escritorio, echado hacia atrás en aquel cómodo sillón, luciendo su gran boca de batracio y su vientre enorme, como un rey en su trono. Nunca olvidaré a esos hombres, que hablan fuerte y pisan como militares. Ni tampoco se me borrará la visión de aquellos empleadillos, encanecidos algunos, a pesar de ser jóvenes, adosados a sus escritorios como una maquinilla, u otro instrumento del servicio. El hambre y el ronquido monótono de la máquina me van adormeciendo, y lo que conozco de la gran compañía, pasa por mi mente como una cinta cinematográfica. Veo al administrador en una especie de alcázar, que le sirve de residencia, rosado, saludable, rodeado de unos veinticinco sirvientes, mirando abstraídamente el mar. Quizás piense que no puede conducir a la vez sus cinco automóviles y que su sueldo mensual necesita cuatro cifras para escribirse en dólares. Luego, como una procesión, van desfilando los subalternos, el subadministrador, hombre activísimo, cuya rigidez soprimer puede ser comparada con la del hierro. También su sueldo necesita de las cuatro cifras. Siguen los jefes de departamentos, que son algo así como los secretarios de Estado de esta república que es el central. Se denominan superintendentes, y los hay de tráfico, encargado de los frenes, de construcción, de cultivo, de crianza. Existe el auditor, que maneja las finanzas y todas las oficinas, y finalmente, el enorme de lo que ellos llaman stores department. Sus sueldos oscilen entre los 800 y 600 dólares al mes además de mil comodidades y servicios que se añaden a estos cargos, que son verdaderas canongías. Van detrás los demás empleados de 300, 200, 100 dólares mensuales. Todos, con rarísimas excepciones guión guión extranjeros que ocupan las mejores residencias destinadas a empleados en las avenidas del Batey Central y finalmente, los empleadillos del género de aquellos que parecen formar parte del escritorio, a quienes sospeché tan felices en sus casitas verdes, con sus mujeres cariñosas y sus hijitos pequeños. La máquina ronca, ronca. El alemán parece de plomo. Su compañero contemple el paisaje, que se fuga veloz. De momento un impacto me sacude el adormecimiento. Ruge el motor. Es una recua de burros carga. Dos de víveres y carbón, que va hacia el pueblo. Sus guiadores, hombres y mujeres enegrecidos, rotos y macilentos, miran con horror nuestra máquina, desesperados porque sus animales se han dispersado. El blanco, al moderar la marcha, ha lanzado una palabrota en inglés o en alemán, que a juzgar por tono él debe significar algo atroz. El empleado sigue mudo. Pasamos sin cuidarnos de los campesinos ni de sus animales. La máquina reanuda su marcha. Vuelvo a dormitar. Un kilómetro más allá, el automóvil disminuye nuevamente velocidad. Cambia de dirección. Ahora los saltos no me permiten reposo. Saco la cabeza y veo que hemos abandonado la carretera y vamos por un carril que semeja a una cicatriz en el vientre del gran cañaveral. Los haitianos con quienes tropezamos se lanzan asustados entre la caña. El vehículo continúa dando tumbos. El alemán parece un dios que domina el motor. A poco aparece un batey a la vista. Casitas en hileras paralelas, todas blancas, menos una, que fuera de orden. Aparece negra como el carbón, despidiendo amo por una chimenea que le sale del techo. Es la bomba. Detrás se levantan tres barracones con los ojos abiertos. Más allá, la bodega, pequeñita aplastada, se encoge en un rincón. Capítulo 3. Llevo dos meses en un batey sin nombre, porque los fundadores de este central, en su afán de abreviar tiempo y despersonalizar tanto a las gentes, a los sitios como a las cosas, lo han numerado todo. Y es cierto que he matado mi hambre, pero no sé qué hacer con este hastío que me engulle día y noche. El batey es pequeño. Sólo tiene unas treinta casas, y en él no vive persona alguna con quien pueda hablar de las cosas que pienso. Porque allí está el viejo Dionisio, el mayordomo del contratista, pero de ese que podría decirse que se ha tragado la lengua. Cuando no va en su mula vaya mirando las cosas como si no las viese, dormita en el balcón de su casita blanca despidiendo el tufo del ron que se ha bebido durante el día. El único que habla por cinco y hasta por diez, escleto, el policía del central, un cibaeño colorado como un camerón, y borrachín hasta más no poder. Demonio de hombre este. Al principio no me gustaba, pero luego, observándolo bien, oyendo su inagotable torrente de dichos e historias, se me han revelado su verdadera personalidad. Y ya le encuentro muy simpático. Desde el amanecer monta en su mulo blanco, y como su casa está contigua a la bodega, al instante le tengo apoyado en la ventana, pidiéndome, su mañana, la cual consiste en medio vaso de ron. Y si ese día tiene que prestar algún servicio urgente, dice pocas cosas, toma otro trago, pa, no quedarse cojo, y se marcha. Pero si puede perder un poco de tiempo. Ya voy a oír historias de sus amores, y de sus combates. Por allí se acerca. Creí que se hallaba en el batey vecino, haciendo la rueda una querida que tiene allá, y por la cual la buena denica, la mujer de entrecasa que tiene aquí, callada y taciturna como una figura de la desesperanza, vive ahogada en celos. Y no me cause extrañeza que haya dirigido el mulo hacia acá, ya que no puede pasar cerca de la bodega sin darse su palo. Después de atar las bridas del mulo en una de las delgadas columnas de madera de una especie de balcón que tiene la bodega para que los compradores medianamente escapen a las inclemencias del tiempo, se ha parado delante del mostrador, y como desde allí no se me ve, porque estoy en el depósito, suena su voz inconfundible. Bodeguero, bodeguero. Saiga de eso rincón y venga poneme una toma. Ute está viviendo mejor y que la minitra dolde y centrae. Sonrío y voy a servirle, y no bien lo he hecho, cuando ya tiene el vaso en la diestra y levantándolo a la altura de sus ojos haciendo como que mira a través del cristal y del ron el paisaje que ofrecen los cañaverales, dice. ¡Ay, bodeguero! Asmae, como más bonita se ve en la cosa. Y bebe de un trago el espirituoso ron. Hace un gesto de desagrado, escupia y comenta. Me va a cota y cambia y esa mica, poique ya tan dañándola. ¡Ay, cánceme un chin de agua! Le dejo escupiendo y voy por lo que me ha pedido. Cuando estoy de regreso, antes de tomar el agua, inclina el cuerpo sobre el mostrador, y mirando hacia su casa me pregunta en tono confidencial. Ute no le ha oído una anica. ¿Anica? ¿Pero qué le voy a oír, si ella no habla? ¿Que no habla vale? Dice sorprendido, echándose hacia atrás. Yo soy el único que le conoco, a Puiga. Ute la ve así nadique calaita, con su cara de angelito. Pero tiene la música pol dentro. Sin embargo, siempre la he tenido por una mujer inofensiva. ¡Ay, vale! Así nataria ut en su mano. Eso lo dice utepo y que ya emozui no elidiao mujeres. Eso son lo pájaro mamal engendrao que utepo e jayal. Mire que eta mia. Lo único, que se ha trompezao conmigo, que no se me pué roncai ni andai me con periquito. Que si ella se hubiera dado en un pendejito ya se le huyera montao maja arriba en la cabeza. Pero conmigo. Claramente, con un gesto, sugiere el resto de su frase. Luego bebe un poco de ron, carraspea, escupe de nuevo y mira otra vez los cañaverales con gesto de soñación. Bodeguero, dice entrecerrando los ojos. Yo le aseguro que ya los hombre no son un pie sucio de lo que eran en mi tiempo. Yo me veo di que a do mujeicita y ni an me conoco. Jaikaratsa. Mire. Le voy a contar una victoria de lo tiempo en que yo vine a eta fin capo y primera ve. Vuelve el ron. Toma agua y me dispone a cumplir su promesa. Sin más preámbulo comienza a hablar. Andaba juyendo, poi que le había peitio e ipecuezo un desgracio, cuando llegué poi primera ve alete. Era en eso tiempo que se estaban abriendo la turnaba, y a dinero corría poi lo carrilen y el agua en caña cuando llueve duro. Dende que me metí aquí me sentí ni an poi coflaco en batata y bien parlo, poi que ganaba dinero en vaivarida y el día y la noche eran coito para corretía, anda y en un caballo que i solo valía un dinerai, mujerla el dao. Yo taben caigao de abri un vaivarida e tumba, y tuve la suete de trompezame con el maidito hombre mape chupa cogeselo ajeno que he visto en la tierra. Era un condenao mayoidomo de lo lao de isu, que me repoitaba cantida je pione que no esetían, poi que eran hombre faiso. Y lo día je pago, cuando yo diva a la oficina a cobray. No había chivo en eiba que saltara la janga y papeleta. Jacía el cobro, y dende que volteaba la cara. Ahí ta ej maldito hombre ni amperro velona onde matan un pueico. Y dende que yo jacía asma y picaba pa dime. Ahí diva e condenao atrás de mi como el que va siguiendo gallina. Desimulaba jata salí del batei, pero dende que no lo veían clavaba el mulo, y a poquito me dad alcance, poi que yo lo esperaba en cualquier carri. No jañangotábamo en medio de una pieza e calla, y seguido se principiaba irrepaisigno et, aquí tan lo de lo peono, aquí tan la chirpa, dipue. Toa esa loma que sobraba la paitia montrelodo. Vale. Que janga y papeleta. Después de esta exclamación se detiene. Permanece un momento extático, como si contemplara el dinero, que cobró aquella vez. Se muerdo el labio inferior. Luego, corriendo su mirada sobre el aparador, dice. Ay cánceme otro palito, que ese maidito romo me ha dado garrapela. Voy a dejar y de beber y romo y coloi. Deme de a que hay blanco. Ve lo sirvo y bebe cuy rapidez. Toma otro poco de agua y continúa. Vale mayor que y la cosa hubiera según lo asina, poi que yo no pensaba dejarle esa vida. Pero en eso se le ocurre al condenado mayoidamo trae una mujeicita, que tenía en él su, y con ya adoe un anadei que todavía no se habían empleaitaban señorita. Quiso impecusio que de la trela que ma me gutara fuera la mujeicita. Donde que la vide me dentro un reboitillo vale, que me tenía lo seso ahí galope, poi que mi mayo y de gracia siempre han sido la mujer, eh, y le juro que me se oivido que hay bendito hombre, y yo éramo medio amigo y jata medio socio. Poy ma que quise contenime. Que va. Cuando vine a ve y ya le había maichao a la mujer, que se llamaba en gracia, y de ahí pa'lante ya no fue posible aguantarse. Tú era brega de aquí, y brega de allí, y ella nama diciendo que si yo no veía que ella tenía su marlo. Que me enamorara de una la muchacha. Que se yo, y que se cuándo. Jata que ahí día me no pensao. Vale. Me dio suto y decime a Boquejarro que sí, que ella me quería dende ahí día, que me vio. Jamaidita. Aquello taba bueno, bodeguero. Yo no he trompezao con mujer como aquella, y mire que yo he comió laigo. Me di un emburuja, vale, que ya yo no paraba en la tumba, sino en la casa el mayoidomo. Y ahí con de a hombre que me topaba a tosor a ella, di una ve principio a su pechay, a pone y se me repeló, delicao y con uña ñoñería, que ya me tenía el canto de rompele y bautimo. Y juré que se lo hubiera rompio, poi pelajganajereguiliamelo me tenía loco. Pero en eso la condena mujericita, que se manijaba aguantándomo, me se apareció con una sama, que me dejó con la boca abierta. Tinos haitianos que venían a comprar, al ver a Cleto hablando frente al mostrador, prudentemente han seguido de largo. El policía, haciendo un gesto de desagrado, emaclama. Jesús. ¿Qué pete tiene esa gente? Y como los peones llevaron el paso corto, les ha gritado. Acaben de pasay, gediondogei diablo. Los negros obedecen temerosos, con una sonrisa servil que solicita disculpa. Cleto escupe, toma un nucve trago y continúa. Mire bodeguero, cuando a la mujer se le mete en la cabeza jacei una cosa, quítese de abuslone po' y que la jace. Utelaj ve asma que una con otra se tiren al pecuezo, pero en tratándose de jacei una sin venguencería en sociedad, se tapan como imanita. La condena se compuso con Toña, la mi vieja de la dosimana del marío, pa' que dijera que tení amore conmigo. Y la Toña, que que na mandaba pelébne e. Diente de dende que vino, di una vez entro en el asunto. Y asina, como tabemolotré compueto, la cosa se hilo ma' natural. Ni en Grecia se ponía celosa, po' y que to' lo había compueto ella, ni ei ma' yoidomo ampechaba ya ni i se había pueto lo ma' mansito. Pero vale, yo nunca he podio jugay con candela sin que mai me lo deo. La muchacha tení una pleina, y un no pecluto queso daba guto. Y eso de tato a lo día sentao' al lado de ella, al lam de ella. Mire. Pano casai lea y cuento, en meno' e quince dia y a Toña y yo no jabiamodan un emburuja que na mi se veía así plumero. Suelta un u. J anda pa'l sipote. I ile recordando su triunfo. Vuelve a echarme un trago de ron, y continúa más colorado que nunca. Pero ahí no se pera el asunto, vale. La otra imanita no era cosadina de precio, y como me había pedido la vergüenza, ya se manichtil de batuej dianama que poniéndome nombre y jate usando su jueguito y mano conmigo. Mire vale, ya yo tabanian muchacho jaiton que lo ponen a come en demasía. Cuando me pasaba ceica en gracia, man que tuviera ilao de Toña, le daba su flayga. Y dende que daba la epaida, le daba su muidia tocia pa' que no creyera que yo queriame a la otra. Ella me se quería reboitear, pero pa' que tenia yo etalengua, cristiana, no ve que hay que mantey la parienda, le decía, no ve que namá te quiero a ti. Y tu seguíalo mi bien. Pero al tanto sobalie y tanto embromá la paciencia ya me habían pueto demasiado manituoso, vale, y cuando vine a Bel ya taba pellicando a la mi chiquita, y a carrato retozando con ella, y tomándole til de pelo, y cuando no me oían las otra le decía que ella si era buena gembre, que era la ma bonita de Toa, que que benito tenia eso pechito, que que dichoso el que se tirara ese bocao. Y por aquí, y por allí, y cosa jasina que a ella le volvían loca la risa. Y el veneno en la mano, vale jata que un día, compay, llegué a Ibogio Medi, taide y medio metió en mi amaigo, y me trompecé cori que to se habían dio pa' y pueblo a comprarlo trate de genoche buena que era en eso difta, y que la única que taba allí, solininga, era la moachita. Aquí el policía se relame de gusto, y con la boca llena de risa, mirándome a los ojos, pregunta. Vale. ¿Te te se ha jayao alguna vez con una caltera con cien papeleta? Bueno. Pues si no se la ha jayao, póngase a pensar en Ibogio, quedaría de contento. Pues. Créalo. Que ese día me puse como si me hubiera en, contrao la haja de y centra y abierta en una pieza caña. En segula me tiré de y caballo, me metí en la casa, y sin mirar pa' tratan siquiera, tranquila poita en la calle. La muchacha, tilde que se estaba dando cuenta, se puso coloraita, y to se le diva en preguntaime que si yo taba loco, que que diva ajacei, que si me tentaba ej diablo, que no fuera malo. Pero. ¿Qué va, cristiano? Si en la cara se le veía que Guto no le faitaba a pesa y de la vergüenza. Y dende que le laigué la primera tenacieme se quedó paraíta, temblando, con la cabeza gacha, y de ahí pa'lante. Bueno, vale. Ya utese pué imaginé. Ríe a carcajadas. Yo no puedo menos que acompañarle. Luego sigue. Anda paisipote, bodegueros. Eso era anda y derecho. Solo pué que ej diablo se contentó a pa'ite fue que me sepudo echa y apeidea aquella división. Sigue riendo. Empina el codo otra vez y continúa. La cosa se decompuso, vale, po' y que la maiditajirlichacha principiaron a vomitai. Y to'eimundo se diok yentadei de calabro, y. Jave maria purísima. Entonces si se aimola de diok he crito. Eima yoidomo taba hecho un león. Y na ma decía que me mataba, que to, que el otro, que pa'yí que pa'qui. Jata que un día me cogieron lo cuento mai confesao, me cansé de que me hicieran ma cuento, y una noche, a eso de la una, fue a su casa y lo ñamé. Dun. Dun. ¿Quién? Eh. Yo, Cleto, que vengo a combeisa y con utel comilla doble. Hombe, pero eta no sonora. Pa'a lo que yo quiero eta y la mejoi. Y enseguía principiaron la mujer e adai grito, y vociai me que po'idio me dejara de eso. Y el maidito a decime que esa la pagaba yo, que ya se divan a acaba y la consideracione, que al otro día la justicia se encaigaría de mí, y que sé yo y que sé cuándo. Jata que me se prendió la sangre, y principi a vociaye que saliera pa' fuera pa' que supiera el c que era hombre. Y como no salía y hablábame, que una docena cotorra, me decalenté y pelé por ahí revoíbe y le caía tiro a fin de la casa. Ya la bulla se había levantao tu ejbaté y principio a correr la gente, y a rogáime del ejito, que me tuviera quieto, que no hiciera eso, que e in se metería me conmigo. Y mientras tanto ey muy pendejo no salía. Vale, a mi ne me de tanto e crúpulo como abusa y de un hombre flojo, y le dije a tu ey mundo que se acotaran y que yo me diva. Y asma fue. Ya me se había quitao la rabia po' y que en consencia sabía que yo era quien habia peinjudicao ey probe hombre, y me sentía jata media avergonzao. Asma al otro día no hicieron di que amigo, y que damo en que yo mudara una de la muchacha y que la otra se quedara en la casa. Lo le hicimo asma, y pano casay le es cuento le diré que la ma chiquita se murió de paito, y la otra se fue con ey muchachito pa' y su, po' y que la familia mandó a bucai dende que supo ey de calabro. Y como ya yo no tenía apuro. Ha dicho esto encogiéndose de hombros, sirve otro trago y rápidamente se lo bebe. Jave María. Exclama. Que malo tan fabricando ete romo. Mire vale, pa' romo bueno es cibeo. Escupe rugando la cara, se enjuaga la boca y luego se queda mirando los cañaverales con vaguedad. Está casi borracho. Como parece que no va a proseguir, le interrogo. ¿Y el mayordomo y su mujer? Me responde. Eso siguió asma, bodeguero. Yo en mi tgqn, ey y el jaciendo sejzonzo, pul que me tenía un foa que semiaba. En eso se acabaron la tumba, yo me fui pa' el cibao y ma nunca volví a saber de ello. Usted era el diablo. Comento. Desatando las bridas de su mulo infla el pecho y me dice. Yo era hombre y no tieto. Y montado y saliendo del patio me grita. Jata la vuelta, vale. Y se aleja a galope, camino del otro batey. Mika, en la puerta, lo mira con desesperanza. ¿Qué hombre, este cleto? Para él no reviste importancia otra cosa, que no sea batallas, gallos, mujeres y ron. Suponiendo que cada hombre tenga una idea fija, esa debe serle de este. Decididamente no es de mal corazón. En su casa la comida es abundante y su mayor placer consiste en regalársela a quien la necesite. El dinero del sueldo nunca le alcanza, porque debe tanto y da tanto, que necesitaría ganar una suma mucho mayor para vivir sin deudas. Y creo que las contraería aunque ganare un millón, porque de poder hacerlo, seguramente en cada batey tendría un harén. ¡Qué deseo de faldas! Y... ¡qué sed de ron! El viejo Dionisio es otra cosa. Toda la vida lo recordaré, tal como le vieron mis ojos el primer día, meciendo suavesa figura en la silla de su mula, que siempre camina con las bridas sueltas, la cabeza inclinada, y los ojos perdidos entre las patas. Cuando mi vista lo alcanza, sé que viene por media botella de ron. Hay días en que se toma seis, y como mínimo, tres. Pero eso es nada para él. Jamás he visto otro individuo que pueda beber tales cantidades de alcohol sin inmutarse. Es que sus doscientas libras resisten. No olvidaré nunca su voz de bajo, como aguacada, pidiéndome el ron cada mañana, deme mi cafecito, bodeguero, o si no, Danielito, deme mi amanecer. Y todo ello dicho en un tono tan cordial. Es un buenazo este viejo. Tan callado como vive, pero tan oportuno cuando habla. Este sí que no refiere historias de su vida. Lo más que me ha dicho, estando muy bebido, es una frase, bodeguero, yo soy su amigo. Y oiga un consejo de hombre suelto y de buey suelto no se fíe. Y sonríe como sólo él sabe sonreír. Puedo decir que le debo mucho, porque de no haberle hallado, desde mi llegada al batey hubiera tenido senos tropiezos. Ignoraba yo por completo las cosas de la finca. Me irritaba fácilmente con cualquier peón y profería amenazas frecuentemente. Cierto día un haitiano a quien le vendía una libra de arroz, me dijo ladrón. Al instante salté fuera de la tienda, machete en mano, dispuesto a ajustarle cuentas. Vuelve a decirlo. Le gritaba furioso. Vuelve a decirlo. El viejo, que estaba por allí, me atajó. No haga eso, bodeguero. No haga eso. Y aunque me veía encolerizado y dispuesto a herir, hablaba con calma, como quien está seguro de que será obedecido. Pero ese haitiano me ha dicho ladrón, y yo no tolero que nadie me insulte. Fue mi elegato. Sin dar importancia a mis palabras, como no se les da a las de un niño, el viejo respondió. Déjese de pendeja y aprenda a vivir en la finca. ¿Qué le dijo ladrón? Fa, carajo. ¿Y cómo se llama usted? Fue entonces cuando le dije mi nombre por primera vez. Me respondió con despreocupación. Bueno, pues olvide su nombre. Aquí pa' los dominicanos usted se llama ladrón, y pa' los haitiano volé. Ese es el nombre que nos dan a tú los empleado de la compañía. No le haga caso a esa gente. Ya el haitiano estaba lejos y yo me sentía un poco corrido. Luego he aprendido lo que me explicó en tan pocas palabras el viejo Dionisio, y comprendo que nadie me lo hubiera dicto tan sencillamente. Porque me he acostumbrado. Reconozco la inutilidad de encolerizarme con estos infelices, porque ellos hablan sin ningún sentimiento de rencor o de maldad. Viven tan indefensos, han sido tan exprimidos, que ya no tienen energías. Si dicen, ladrón, es no por ofender. Hablan por hablar y a veces sus duras palabras encierran adulación. Se ha compenetrado instintivamente, pero demasiado bien, de lo poco que significan ante los que están por encima de ellos aquí. También instintivamente, conocen a perfección su destino, y por experiencia saben el terrible mal que les traería cualquier protesta. De ese convencimiento anedio una filosofía. Resignadamente ellos dicen. En la finca tos un ladrón. Roba el bodeguero, roba el pescador, roba la mayordomo, y yo está creyendo que la mala ladrón de tu y tico son el blanco, que juye en su carro. Y yo pienso. ¿Se podría vivir sin robar? Y sé que no es posible, porque una fuerza maquiavélica nos compele a ello. En la finca el robo tiene una clasificación diferente a la ordinaria. No es una vergüenza para nadie, porque se practica como cualquier otra función natural, y se acepta como una condición ajena al empleo. Pienso como cada uno hace lo suyo. Los pesadores de caña usan pesas cargadas para quitarles al carretero y al picador, desde 500 a 1000 libras por carretada, además de 200 que se descuentan corrientemente para que el peso del chucho salga aproximado con el de la factoría. Esto le proporciona varios cientos de pesos de over al dueño del tiro de caña, que con ese dinero se alivia un poco las multas, errores en su contra, y el precio del agua que bebe en sus bueyes, propios o alquilados a la compañía, agua que a veces es puramente simbólica, ya que se le cobra al colono y al contratista, aunque tengan dentro o cerca de sus colonias, es decir, a un terreno que no pertenece al central, algún arroyo donde su ganado mitigue la sed. La compañía prohíbe terminantemente las pesas cargadas, como prohíbe todo lo que a la vista signifique engaño, pero no dice nada cuando aparece el over, como si fuera cosa bajada del cielo. Porque sabe que éste irá a sus manos irremisiblemente. Los mayordomos de la casa, como se les dice a los del central, también tienen su forma de robar. La oficina del cultivo paga los trabajos sumamente baratos. El desavero se ha llegado a pagar a menos de un centavo la tarea, y su precio ordinario es un centavo o centavo y medio. El deshiervo del interior de las piezas, en terrenos abandonados, pedregosos, donde no es posible hacer dos tareas en un día, a veces se ha pagado a cinco o seis centavos. Pero esto es un milagro. Que los precios ordinarios son, tres, tres y medio o cuatro centavos la tarea, suba o baje el precio del azúcar. Los trabajadores a veces no quieren hacer los cultivos. No porque tengan energías para reclamar derechos o formular protestas, sino porque sus ojos les dicen que en dos días de trabajo no ganarán para comer una vez. Y entonces el mayordomo se ve en la necesidad de obligarles por la fuerza, valiéndose de la policía del central y de su propio machete, o tiene que hacer malabarrismos. Porque cuando el mister da la orden de realizar un trabajo a este o a aquel precio, es necesario hacerlo, pueda ser o no, para conservar el empleo, pues sabido es que los blancos son infalibles y que no rectifican órdenes. En tales casos, algunos ponen dinero de sus pequeños sueldos. Pero otros, que no están dispuestos a ello, o que no pueden hacerlo, se valen de trampas. Proponen los trabajos, por su cuenta y con el riesgo también de ser despedidos si se les descubre la maniobra, a precios más altos que los estipulados por la oficina. Pero como no pueden presentar modificaciones en el reporte o payroll, para ajustar sus cuentas engañan al ignorante peón, y las 100 tareas que ha hecho, e apóstrofo un trabajador, al ser medidas o calculadas, son convertidas en 80. Las 80 en 60, etc. Y entonces, cuidarse de ser descubiertos. Porque la, seriedad, de la guión, admite engaños. En cuanto al bodeguero, la cosa es más complicada y más cruel. Se puede decir que ningún empleado se haya tan impelido al robo y a la desesperación como éste. Al bodeguero todo se le carga minuciosamente, ya sea una onza de pimienta, una cabeza de ajos, media libra de habicholas o una nuez moscada. El departamento tiene reglamentos impresos que son verdaderas leyes, fantásticas y drásticas leyes mediante las cuales queda uno condenado, extinguido, pulverizado, sin haber sido juzgado y sin tener opción a apelación de ninguna especie. Con frecuencia Mr. Robinson escribe diciendo, debe usted ceñirse estrictamente a tal artículo de nuestro reglamento, o, de acuerdo con el artículo tal sirvase hacer esto o lo otro, como si aquel reglamento hubiera salido del poder ejecutivo en forma de decreto, hubiera sido elaborado en el Congreso Nacional y convertido en ley. Las tiendas no tienen balanzas adecuadas para comprobar el peso de los grandes sacos que despacho el almacén. En los reglamentos un artículo dice, háganse reclamaciones por electos dañados, recibidos de menos o rotos, pero eso es ganas de decir, porque si se tienen los medios para comprobar faltas y si se comprueban la experiencia enseña que se debe pensar mucho antes de hacer reclamaciones, porque eso daña el récord, y circulan de boca en boca historias de individuos que han sido despedidos inesperadamente, sin recibir explicación, poco después de haber reclamado una bella de ron, que llegó rota en una caja, o algunas 10 libras de bichuelas. Y si fuera esto solamente. Pero hay que dar o ver. Y sépase que los precios son fijos. El almacén despacha 5 para que se venda 5, de acuerdo con los reglamentos, y con la muy clara y visible lista de precios que hay en cada bodega. Pero a fines de mes, o mejor dicho, cuando se pasan los inventarios, las cuentas deben aparecer como si se hubiera vendido a 6 o a 7. Y si no se trabaja en esa forma. A la calle. Y si la compañía comprueba que el bodeguero vende incompleto. A la calle también. Porque antes de todo ellos necesitan demostrar que son personas muy rectas, honestas y metódicas. Y dicen los curas que el infierno está por ahí en una de esas encrucijadas, que como a conejillos se les tejen a los desolados empleados, estuve a punto de caer de no hallarme oportunamente con el viejo Dionisio. Se hallaba el mayordomo en la galería de la bodega consumiendo el ron de una botella que tenía el mostrador, cuando me vio entregarle a un peán varios paquetes que acababa de comprar. Y así como ti te vende siempre, o lo hace porque yo estoy aquí. Me preguntó. Aquello me sorprendió. Le miré fijamente, algo disgustado por aquella confianza que se permitía sin más ni más, y le interrogué a mi vez. ¿Qué quiere decirme usted con eso? Que esos paquetes están muy completos. El viejo lo decía serenamente, pero yo me hallaba sorprendido. ¿Y cómo se ha de vender? Pregunté. La compañía así lo exige. Y además, yo no robo. Guión, el negrazo se sirvió medio vaso de ron. Con su calma habitual se lo llevó a la boca, y tragó. Con un pañuelo se limpió el espeso bigote en cuyos pelos brillaban gotas del licor, y con esa sonrisa suya, me dijo. ¡Ay, bodeguero, no sea usted pendejo! ¿Y a dónde irá su alma si usted sigue vendiendo completo? Mire. Cortó la frase como si quisiera examinar el terreno donde iba a dar el paso decisivo, como hombre que juega la vida en ello, y me miró intensamente, entrecerrando sus ojos que siempre parecen trozos de carne sangrante. Yo sostuve su mirada. Al fin sonrió y contintió. Yo he visto fracasar a mucho jovencito como usted. En estas bodegas todos los días hay uno nuevo tilde porque aquí no es suficiente saber de números para sacar buenas cuentas. Pa' bregar con estos blancos hay que tener navaja, ¿bodeguero? Muy buenas navaja. Ellos nos aprietan, pero epá que nosotros apretemos pa'lante. Aquí no se puede tener pena ni consideración. Prendale la manta a todo el mundo, que si no se lo llevará jua. Y tragó un poco de ron. Luego, bajando la voz aún más, me recomendó. Si usted está vendiendo completo den del principio, pase un balance esta noche. Pero tenga mucho cuidado, porque en la batalla hay mucho a su son y lambeojo, y si el blanco lo sabe, lo botan. La sorpresa no me dejaba hablar. El viejo, envolviendo la botella para marcharse, me dijo lo último. Dios quiera que ya obtenuan de cojo. Déjese de cuento y camino. Esos blancos son como gato barsino. Ellos le dicen que venda completo pa' que usted crea que le despachan completo, pero... ¿qué va? Aquí completo na' mata a usted. Y los hechos confirmaron sus palabras. Tan pronto como llegó la noche, cerré la tienda, cené poco, y comencé a tomar un inventario cuidándome de no hacer ruido. Los sacos que estaban abiertos y cuyo peso no podía precisar a simple vista, los fui vaciando en palanganas en otras envases pequeños cuya capacidad no excediera de 30 libras, es lo más que soportan algunas balanzas de las que hay en las tiendas para vender al detalle, y después de sudar como un potro y de haber pegado 100 veces el oído y el ojo a las paredes para enterarme de si me acechaban, pude anotar cuánto había en existencia. Mi asombro fue grande cuando comparé las partidas y comprobé que había una diferencia de casi 7 dólares en mi contra. Esa noche y las días siguientes para mí fueron infernales. No tenía un centavo ni a quien pedírselo prestado, y pensaba que si me pasaban inventario, sería arrojado por ladrón. Y todo por no querer robar. Las historias que me hacían me desesperaban. En esta misma tienda fue despedido deshonrosamente un bodeguero porque tuvo un déficit de 50 centavos. El procedimiento no pudo ser más brutal, cerraron la tienda y lo dejaron en el batey sin más explicaciones. Fue entonces cuando concedí toda la razón a las peones que en cada empleado de la compañía ven a un pillo. Desde el día siguiente inicié mi aprendizaje de empleado eficiente, desollando a mis pobres clientes, para no deshonrarme y terminar fracasado. Gran trabajo me ha costado dominar mis nervios y acallar mi conciencia. Es duro robarles a estos infelices. Pero aquí, la lucha por la vida, como en la selva y como en el mar, es la misma. Lo querido viejo Dionisio es una verdad aplastante, aquí no se puede tener pena ni consideración. Ellos no se tilde aprietan, pero es pa' que nosotros apretemos pa'lante. Y no hay que decir más. ¿Este mal dio o ver? ¿Quién lo inventaría? ¿Dónde halló esta gente tan diabólica forma de exprimir? No hubiera creído, por más que me lo hubieran dicho, que con su apariencia de personas serias, metódicas, invulnerables, podrían ser tan cínicos. ¿Cómo vivir en medio de esta injusticia, sabiéndose uno instrumento de tanta iniquidad? ¿No hay que dudar? El hombre hambriento vende hasta el alma. Allí viene viejo Dionisio. Seguramente no se detendrá, porque son las doce, pero al pasar me dirá ahuecando la voz. Enlíeme un cafecito, que voy a mandar por él. Tal como lo sospeché sucedió, y allí va corriendo desnudo, el negrito hijo suyo, que vino por la botella, con su cuerpo de ébano brillando los rayos del sol. Es la hora de la canícula. Balduri, el haitiano bombero, raja leña silbando una canción protestante. Ni camira el camino por donde vendrá Cleto. Los haitianos, sentados en los troncos que servirán de combustible a la bomba, mastican su hambre, como bueyes que se echarán tranquilamente a rumiar. Los perros duermen bajo los pisos. Las casitas se derriengan flageladas por el sol. Capítulo 4. Domingo. Se aglomera frente al mostrador una colmena de trabajadores hambrientos. Como hoy la tienda se cerrará a las doce del día, para no abrirse hasta el lunes, los que tienen vales o algunos centavos se apresuran a comprar lo indispensable, porque ya han probado más de una vez lo que son esos días de bodega cerrada, en un batall cercado de cañas, que no se pueden tocar en tiempo muerto, con un bal en las manos que de nada les sirve en otra tienda. Gritan y exigen por no quedarse sin comprar. Veo sus caras sucias, erizadas de barbas, grasientas, sus narizotas deformes, sus bocas generalmente llenas de raíces podridas y sus ojos desorbitados. Sobre todo sus ojos y sus bocas. Se apiñan en esa ventanilla que da sobre el mostrador, y enronquecen gritando, están ansiosos y ahora mismo no recuerdan nada, ni quieren otra cosa que no sea adquirir sus centavos de provisiones. Maldicen y suplican, insultan y adulan. Quieren que los despache a todos a la vez. Y yo, que he pasado la semana prisionero en esta bodega, lo que más ansío es que sean las doce, para salir. Trabajo y trato de olvidarme de ellos. Primero es como un vértigo. Luego me sumerjo, y los ruidos me pasan por encima. Recuerdo que hoy me visitarán algunos bodegueros de batillas vecinos, con quienes he hecho amistad, que debo apresurarme para terminar cuanto antes este puerco trabajo. Algún grito que domina a los demás me sacude los nervios, y siento que algo se me agolpa en el pecho, y allí se me revuelve violentamente como si fuera a ahogarme. Se me enciende la ira. ¿Cómo son las cosas? No creí jamás que a tan corta distancia de mi casa, y después de haber formado tan bonitos planes sobre mi porvenir, me verí en la necesidad de servir a estos y de obedecer a otros a quienes he de considerar mis amos absolutos. ¿Cómo son las cosas? Y por más que lo siente de hacerlo sin chistar, porque el hecho de que el alemán esté escriba como un patán, no le quita su omnimoda autoridad sobre mí. Las cosas que ordene, como él quiera se habrán de entender. Recuerdo la tarde de ayer. Usted es libre el domingo desde que cierra, me gruñía de mala gana, pero el lunes la tienda debe estar limpia, con piso lábado y todo muy limpio. Y además, usted no puede abandonar este batey sin permiso. Yo lo explica a usted todo, y ahora usted tiene que comprenda. Yo habla bien claro. Y dicho esto salió taconeando marcialmente, tal como corresponde a un buen alemán. Te comprendo, colorado teutón. Puedo disponer de medio domingo, ustedes lo dicen a viva voz, pero antes he de lavar pisos, limpiar botellas, sacudir telas, matar ratas y cucarachas, volverme escoba, estropajo, gato y perro a la vez. Todo. Menos una persona decente. Y para salir del batey, llenar unos formularios por cuadruplicado desde el sábado, en los cuales habré de dar cuenta de las horas de salida y de regreso, y hasta de mis últimos pensamientos del día. Muy bien. Todo se hará como lo ordenas ya que tú, el manaer y sus secuaces, son dioses tonantes a quienes debemos temer. Pero me dirás. ¿Dónde aprendiste a humillar así? Y como si contigo no fuera suficiente para llevar aquí una vida de perro. Ahí están estos peones metiendo un ruido atroz. ¿Dónde aprendiste? Gritos. Gritos. Ojos y bocas se barajan ante mí. Si pudiera escapar. Se ha ido un tiempo que no puedo precisar. Se ha esfumado la algarabia infernal y me parece que he caído de muy alto. El Big Ben me mira con los pequeños brazos de sus agujas en alto, y secretea sosegadamente su tic-tac. He cerrado las ventanas y me dispongo a anotar las salidas del día en el libro correspondiente, presa a un de cierto melestar, cuando oigo una voz que viene del patio. Es la voz de Cleto, tan alegre como si este fuera el día de su cumpleaños. Bodeguero. Bodeguero. Dígame si ya usted se fue. ¿Qué pregunta? Aunque no lo quiera, he de sonreír. Con este hombre parece que no es posible permanecer serio. No saldré hoy, le respondo. Espero visitas. ¿Y me dice con el acento más cibaeño que ayer? Pero bueno, compay. ¿Ut se va a meter ya viejo? Ya yo estoy cansado y decirle que la vida no se puede llevar payasma. ¿A usted como que no le gustan la mujer ella y romo? Se ahuyentan milisegundos pensamientos, porque el policía lo aleja todo con su bendito buen humor. Le digo. Quizás me gusten, Cleto, aunque no como a usted. Hoy por ejemplo. Se entusiasma. Vaya me dio, cristiano. Ay fingle oigo habla y de aveida. Le cogerá a usted el piso a la finca. Le oigo y pienso que, cogerle el piso a la finca, significa olvidarse de todo, mudar una mujer, tener niños enfermos y vivir borracho, como siento que permanece en la escalera del lado afuera, pegado a la puerta, comprendo que quiere entrar y le abro. Entra y una vez frente al aparador, se queda mirando embelesado, la colección de botellas. Moviendo la cabeza a un lado y a otro, exclama. Vigen de Itagracia. Si me laigan en un potrero como este, me tiene que sacar y en litera. Y alcanza una botella que comienza a descorchar. Sirve el ron en dos vasos, sin preguntarme si quiero beber. Ya he abandonado los formularios, y estoy frente a él mirándole hacer. Arrastro una caja de querosina y tomo asiento en ella. Le indico otra que ocupa el instante. Va a decir algo cuando se oyen unos toques discretos del lado afuera, y luego, jadeante, una voz, tilde. Bodeguel. Bodeguel. A mí me se olvida el manteca, vendeme un poquita. Quien así habla es el haitiano Joseph Luis. El policía no me deja responderle, y abriendo la bocaza, yo cifera. Mañede y diablo. ¿Tú no repeta que la gente está descansando, rejundió? ¿Quiere que te rompa es pecuezo, desgraciao? La voz ahora dice. Dipensa. Mi no sabe. Dipensa mué. Tamaño susto se ha llevado el haitiano. Cleto es temido entre los peones como un Zeus, pues lo creen capaz de matar por cualquier futileza. Él vive diciéndolo. Todo el día ofrece balazos. Promete romper piernas y cabezas. Todo el día suelta de nuestros, escupe y bebe ron. Yo soy de los pocos que quizás ve adivinado un buen corazón debajo de esa corteza de injurias, amenazas y palabrotas. Vale, a usted le teme esta gente, observo. Y él responde. Bodeguero, e que hay que trabaja con esta maidita compañía tiene que jace de tripa corazón pa cumplir con su debe, po y que y beida que esto blanco son la gente más rica de el mundo, pero tienen la jambre metía en los eso. Y luego, con su proverbial locuacidad va explicando. La policía tengamo que anda ahí con cuatro ojo. Por aquí no puede cruzar un probe campesino con un andullito, ni con una caiguita de magí, ni con cosa alguna de la que vende la compañía en la bodega. Si lo peone hacen un pelaito por ahí, y siembran una batatica man que sea, o un magicito. Di una ve tenemos que meteile machete y pica y se lotó. Po y que eso le perjudica lo blanco. Y ríase utese a uno se le pasa algo de eso, que di una ve le tan lloviendo rayaso, como si uno fuera un muchacho o algún jijo de ello. Y como yo me conoco. Uteme ve que soy Jater Roy, de lo probe maniese, po y que lo que soy yo no le aguanto vaina a Naiden. Lo que dice el policía es una increíble verdad. Los trabajadores de la finca solo pueden gastar su dinero con facilidad en la bodega del central, porque este dinero generalmente no es tal, sino vales, y porque las pocas veces que a sus manos llega una moneda, no hayan otro sitio donde gastarla. Solo algún campesino vendedor de plátanos puede entrar en los batalles con su pequeña carga, y esto, muy vigilado. Luego, no se le permite ejercer otra clase de comercio a nadie en toda el área que pertenece a la compañía. A los trabajadores no se les deja utilizar una tarea de los inmensos terrenos que ha acaparado el central, y los cuales constituyen la envidia de esta pobre gente, agricultora casi toda, que se extasía ante tanto monte sin cultivo. Una rama de árbol de esos bosques es sagrada, y quien la toque, por lo menos probará el lomo del machete del policía y luego la cárcel, si no es que siente el filo o se lleva un balazo. El personal de la finca tiene que resolver todos sus problemas en esta bodeguita, donde se le vende la comida, la ropa, artículos de ferretería y fichas para canjerías por la dura y filamentosa carne de buey que se consume en los batalles. Porque el central le saca a todo la mayor utilidad, y el buey que trabaja varios años, cuando ya no sirve, es beneficiado para alimentar a estos ávidos estómagos, aunque ello a los ojos de los rudos hombres, que se ganan la vida durante años con estos animales, parezca un crimen, porque ellos opinan que, el buey es un animal que debería morir de viejo, descansando. El policía ha callado. Vaciamos nuestros vasos de un trago, y el ron nos quema el gaznate. ¿Esto le reanima y sigue hablando? Vale, hay que vivir mucho pa' comprender y po'y que al hombre se le pone duro ahí corazón. Mir. Cuando uno ta' jovencito se manija cogiéndole pena jata a los animales, pero a medida que uno va adentrando en edad, se le va agriando la piña y va cogiendo hiperencia. El día se llega, en que uté anda debaratao, y naide le jace caso. Llega uno a pasai jata jambre, y no encuentra un amigo, entonces uno se da cuenta de que cuando jaya onde tenei la barriga llena, debe pegais en ian la sangrijuela. Y por eso uté me ve que con los jasunto de mi debe y no conoco a naide, y po'y ma deshambrio que sea neto blanco, yo le cumplo su so'y dene. Po'y que pa' eso pagan lo suyo. Lo ha dicho como irritado, por haberse compadecido de alguien. Un tropel de caballos en el patio, nos anuncia que llegó gente. Nos levantamos, el policía con la botella en la mano, y yo en disposición de averiguar quiénes son los visitantes. Débense y su jamigo se, observa, envolviendo la botella en papel destraza. Deben ser ellos, asiento. Pero no se vaya usted por eso. No vale. Responde. A mí me gusta andai como la resmala. Y dicho esto, arreglándose la correa del revólver, donde luce cincuenta proyectiles nuevos, se asoma a la puerta. Lo veo levantar la diestra al mismo tiempo que dirigiéndose sin duda a los que han llegado, exclama. Buen día, jamiguitose. Sí. Ey bodeguero tá ahí. Yo creo que viene a recebilo. Se lanza de la escalera, y me hiere la vista el reflejo de un rayo de sol que se estrella en el acero de su revólver. Me hallo entre dos bodegueros. Sentados en dos casillas, rodeamos una caja que hace las veces de mesa, y en la cual se yerguen una botella y tres vasos. Hablamos del único tema que tienen los bodegueros de la compañía, la bodega y lo que a ella concierne. Ventas, vales, reportes, el alemán, Mr. Robinson, Mr. Lilo. Todos desfilan por nuestra conversación, pero muy superficialmente. Se nota que cada uno teme aventurar una palabra que más tarde pueda comprometerle. Porque ningún espionaje es tan eficaz como este de la finca, donde el empleado, a la vez que es carne de trapiche, hace de lubricante de la máquina y de conductor de elementos que alimentarán el engranaje insaciable. Uno de los que me acompañan es Eduardo, un muchacho del sur, inteligente, de mirada muy viva, que me ha tomado gran afecto por lo que llama en mí, franqueza. Es veterano entre los bodegueros, y puedo decir que me ha tomado bajo su protección. Por él he sabido que aquí es necesario llevar la lengua en el bolsillo, y ha sido él quien me ha enseñado a perfección los trucos del robo en el peso, y la mejor manera de lidiar al peonaje. A pesar de que sus años no llegan a treinta, se sabe de memoria la vida de los bateyes y nadie tiene un olfato, como el suyo para husmear el peligro. Mide y pesa lo que dice, y según Meadishp fue aquí donde se hizo tan zorro. El otro es de esta misma región, y creo que nadie puede ser tan jactancioso como él. Es el tipo representativo de una clase de bodegueros abominables. R. Estar a su vera. Se alabe de todo. Asegura que es el hombre más eficiente del departamento, y también el más hábil en lo que concierne al aumento de su cuenta de ahorros a costa de los peones. Ahora mismo pro dama, yo tengo mi batey disciplinado. A mí no hay peón que me forme berrinches. El que se para frente al mostreador de mi bodega. Me paga el barato. Casi nada. Y falsea la voz, imprimiéndole un tono cínico, sólo le arranco el 15 o el 20%, sin contar el over. Porque lo de papá central es cosa aparte. Guiña un ojo y ríe estrepitosamente goza oyéndose a sí mismo, ahora alardía de su amistad con los grandes del departamento. Así sin dármelas, yo soy hombre que jalo con Mr. Liv. A mí me pusieron en este puesto sin dar viajes. Imagínense que llegué recomendado al mismo administrador del central nada menos que por el general Beltrán. ¿Y saben ustedes quién es el general? Bueno, pues nada menos que el gallazo, que arregló a toletazos el rebú de los muelles, cuando los cocolos se regaron el año pasado. Sin esperar comentario, como hombre seguro de que causa admiración entre sus oyentes, y que da por descontado el gran interés que todos tienen en escucharle, sigue. Yo aquí estoy muy bien. Mr. Baumer tienen mucha confianza. Mr. Liv no sabe dónde ponerme. Porque ese sí es mi amigol. ¿No lo han tratado a fondo ustedes? Ah, eso es lo que se llama un hombre simpático. Y lo que hay en el fondo. Estando bien con Mr. Liv, puede llover y tonar. Con ese apoyo no hay quien se gaste ñoñerías conmigo en el batey. A mí me adula el mayordomo, y me respeta el contratista, y es porque saben que en contra mía no corren cuentos de finca, porque yo me junto con los cabezas. Ahora mismo. ¿A qué no me dicen a dónde voy? Pues, a una fiesta que le dan a Mr. Lilo en caso de Turrón, el bodeguero del 322, que está más bien con él que el caraj. A cumbanchar con los jefes, mis amigos. A esa fiesta me invitó el mismo Mr. Lilo en persona. Cuando vi su carro ayer, me pregunté. ¿A qué vendrá Mr. Lilo a estas horas? Y cuando llegó a mi bodega fue para decirme, Rodríguez, lo espero mañana donde Turrón, que tenemos una jaranita. Ya ustedes ven. Fue expresamente a invitarme, el mismo Mr. Lilo. ¿Con cuánto asombro lo dice? El mismo Mr. Lilo. ¿Es como si dijera? He llegado al cielo. Ya era un simple ser humano, un pobre diablo, como ustedes, ni más ni menos, y ahora soy un bodeguero amigo del segundo manager. Eh. Nadie llega hasta ahí. Muéranse de envidia. Y charla, charla incansablemente haciendo su propio panegírico y tratando de asombrar a todo ser viviente. ¡Qué asco! En verdad, no me explico cómo se podría pasar un día con él sin romperle la crisma. Para suerte nuestra, este portento dice que se marcha, porque Mr. Lilo le espera. Cuando llega el momento de su partida, un gran alivio nos embarga a Eduardo y a mí, y casi nos vuelve el humor. Riendo estrepitosamente, él, amigo de los grandes, sin permitirnos pronunciar palabra, ha ido hasta su caballo, y le acompañamos hasta allí por cumplimiento. Ya se despide. Como un ser tan extraordinario no puede marcharse de manera rutinaria, hace que el animal realice cabriolas, apretándole las espuelas en los hijares y recogiéndole las bridas, todo ello innecesariamente, hasta que por fin parte a galope por el carril del sur, hacia la vecina división. Se pierde su siluete y aún queda en nosotros la desagradable impresión que su voz sillona, sus gestos y el tema de su conversación nos han producido. Instalados de nuevo frente a nuestra botella, no pueda evitar un comentario. Es raro esto de que un bodeguero se atreva a celebrar fiestas en la casa de la bodega, con lo exigente que es el manager. Y más raro parece eso de que Mr. Lila. Eduardo interrumpe mi comentario y responde. No es tan raro cuando las fiestas son dedicadas al asistente por ciertos bodegueros, ni es raro que él las acepte. Estoy confundido. Del asistente sólo sé, que ocupa un carga muy pocas veces desempeñado en estos centrales por un latinoamericano, y que es uno de los principales personajes de nuestra alta sociedad local, lo mismo que todo el que tenga un empleo cuyo sueldo pase de 100 dólares al mes. Pero mi compañero, que conoce al dedillo todas las intrigas del departamento de tiendas. Por ahí se dice, me informa, que él tiene pisado a su jefe, porque le ha descubierto una serie de oscuros manejos, que Mr. Panza realiza a escondida. De la compañía. Esto sí que no lo esperaba. Me olvido de reír del mote de Mr. Panza, aplicado al manager, y se me escapa una interjección. ¿Cómo lo oyes? Sigue Eduardo. Y uno de esos manejos consiste en ciertas comisiones, que recibe el blanco de las casas a las cuales favorece con las grandes pedidos del departamento, contraviniendo así las disposiciones del central, que establece la forma de concurso para hacer sus compras. También se asegura, y de ello su vientre es un buen exponente, que más de las tres cuartas partes de lo ver, y quizá todo, que arrojan las bodegas del campo, la tienda principal y el almacén, se las traga m enorme señor. Y cuántas cosas más que no se dirán. Todo esto es nuevo para mí y lo escucho con creciente avidez. Pido a mi compañero que me ilustre ampliamente sobre tales asuntos y él accede. Se revela ante mí una serie de cosas, que no pude jamás sospechar. Eduardo sigue hablando. El manager y su segundo se completan admirablemente. El más grande se ocupa de los asuntos mayores. El otro, mete la mano allí donde las cosas, por pequeñas, lleguen más. No es que tengan un convenido especial, como iguales. Se trata de que el asistente conoció si juego de su jefe y este, sin comentarios, le dejó hacer lo suyo por su cuenta de ahí en adelante. El rubio es hombre de pocas palabras, de pocas relaciones. Vive en uno de los confortables chalets que han sido fabricados por el central para los blancos. Bebe su whisky, juega golf, lee revistas americanas, soluciona crucigramas, siente un desprecio olímpico por este país y sus gentes, y oye la radio. Su vientre crece, su cuenta bancaria crece, y el futuro le sonríe allá en la Florida, en forma de alguña quinta, cuando una buena suma esté colocada en acciones y se pueda terminar tranquilamente como buen hijo de una gran democracia. Eh, otro no es lo mismo. Llegó aquí un día con la americana rota, como otros tantos aventureros que luego se convierten en personajes en nuestros misérrimos pueblos. Sabía inglés y contabilidad, halló trabajo en la oficina del manager, fue su escribiente y luego su secretario, y finalmente, el cargo de asistente fue creado para él, gracias a su oportuno descubrimiento. No sueña con ninguna Florida, ni cree en la democracia que le permite a los ciudadanos colocar dinero en acciones y crear vientres sin trabajar, sino que gusta de las mujeres, de la parranda, y le saca todo el jugo posible a su posición y a un poblacho miserable que vive parasitariamente del central. El sueldo no permite todos esos lujosos, pero... Para eso se tiene poder. El hombre ha ido colocando bodegueras a quienes protege enviándoles a las mejores bodegas para luego desollarles tomándoles a préstamos sumas que jamás les devuelve. Es que tiene deseos de vivir. Bien parecido, sin escrúpulos y dueño de una buena salud, se hace dar fiestas aquí y allá. Emana simpatía y se gana la confianza de sus protegidos. Estos, encantados, orgullosos de la amistad de, un hombre tan sencillo, que les trate, como si no fuera su jefe, envían a las hembras de sus familias al pueblo con él, aprovechando la oportunidad de su automóvil, muy orgullosos de tratarse de igual a igual con el segundo mánager, muy satisfechos de ver a sus hembras bailar con él. Y el hombre, además de con el dinero, se queda con la honra de sus protegidos, como siempre ocurre en estos casos. Mujeres, hermanas e hijas se vuelven locas con Mr. Lilo. ¡Qué simpático es Mr. Lilo! ¡Qué buen mozo es Mr. Lilo! ¡Qué hombre tan bueno es Mr. Lilo! Su marido, su hermano, su padre, se lo deben todo a Mr. Lilo. Después de una fiesta hubo un defect, y... Esto es un terrible secreto. Lo arregló Mr. Lilo. Es un hombre de tan buen corazón. Y tan simpático. Negocio, negocio. Algunos de los que tal precio pagan por un EMP. Eo no saben cuánto les cuesta, como es natural. Pero otros están enterados y lo simulan, porque son muy seguros aumentos de sueldos y concesiones en tales circunstancias. Mi compañero ha dicho todo esto con bastante tranquilidad, y en sus labios la ironía asoma en sonrisa. He oído palabra por palabra, y asqueado ante tanta suciedad, ¿no puedo callar una protesta? Este es un asqueroso comercio de la dignidad. No me explico cómo estos hombres no prefieren el desempleo a situaciones tan abominables. Pero Eduardo responde. Es una indignidad y todo cuanto quieras, pero es la verdad. Luego dice, apretando los dientes. Y si eso fuera todo. Si los que venden su honor por una piltraza tuvieran seguridad. Pero nada de eso. El comprador, una vez hastiado de la mujer, la hermana o la hija, y una vez deudor de una suma, que no quiere recordar, se bastía también de los que se les venden, y los deja un buen día sin honor y sin empleo, después de haberse cotizado a tan bajo precio. Creía yo que estas cosas sólo se encontraban en novelas cuyos autores tuvieran la manía de crear fantasías abominables, pero los ejemplos que cita mi amigo no me dejan dudar. Todo eso ocurre en este mundo de la finca. Todo ello es verdad. Sin embargo, quisiera tener una esperanza, interponer una apelación, y trato de hallarlas. Y ante todo eso, digo. ¿Qué hace el administrador del central? En el pueblo le consideran un filán. Tropo, alaban su seriedad, dicen que es instruido. ¿No es capaz de prever hasta dónde conducirán más tarde o más temprano estos abusos? ¿No puede intervenir? Entonces algo nuevo me viene a sorprender. Lo sabe, dice Eduardo, pero se hace al ciego porque el mánager es hombre atado por cuerdas muy sólidas, cuyas amarras mantienen buen estado su mujer, y coman y el segundo se cubren con la misma manta. No hay que hablar. Si se ordena una investigación la realiza el mismo Mr. Panza, y al fin todo queda, como dicen ellos, ok. ¿Explicación? Sencilla. Nuestro dictador no era más que un carnicero en su país, cuando su mujer hizo amistad con uno de los magnates accionistas y dirigentes de esta compañía. Esta fue una gran amistad. Y el descuartizador de reses se convirtió en señor del departamento de tiendas de este central. Quedó pasmado. ¿No habrá aquí nada limpio? Sin embargo, me aferro a una esperanza y digo, pero algún día. ¿Y Eduardo corta? Nada sucederá. Quiero insistir. Pero él no me deja. A lo más que todo puede llegar, sigue sin oírme, esa que el rubio eche cualquier día por la borda a su socio. El asistente cada vez se extralimita más, y hace mayores escándalos. Roba en la tienda central y luego se lo hace descontar a los bodegueros de su grupo. Anda con los automóviles del dietú llenos de mujeres par las noches, y a veces le amanecen los caminos borracho. Un día el rubio estará en condiciones de formarle un expediente, y serán tan evidentes sus fechorías, que se le despedirá sin permitírsele formular defensa, ni mucho menos hacer una acusación contra su jefe. Y el manager quedará tranquilo en su puesto, y todo seguirá lo mismo, sin erre ningún cambio fundamental, porque siempre pondrán en el cargo a una pieza de tanto valor como el asistente. Nada hay que esperar. ¿Pienso? ¿A qué estercolero he venido a parar? Y mi compañero sigue narrando historias. Siguen desfilando miserables bodegueros sin honra, pequeños cajeros de la tienda central desaparecidos que con su fuga se hacen responsables de sumas que sacó en Wiaqui y dinero el asistente. Las partidas sospechosas descontadas de los cheques de los bodegueros, por concepto de mercancías tomadas en la tienda principal. Y todos callados, conformes o no, sabiendo lo que ocurre, pero dispuestos a seguir en sus empleos a cualquier precio. Así durante años y años, hasta llegar ese estado a ser cosa natural falta de todo interés. Me pregunto. ¿Qué será de mí? Y otra vez se me enciende un loco deseo de escapar. La tarde se ha hecho fría y nos trasladamos a la bodega. Sentados en el mostrador, con los pies colgando, separados por otra botella y dos vasos, hablamos del central, de su poder, de su organización. Este es un negocio cruel, dice mi compañero. La compañía lo disfraza bajo el nombre de tiendas para atender a las necesidades de los trabajadores en los campos de caña, cuando en realidad esto es la muerte de la región. A la tifundión unido el monopolio comercial más vasto del país, abusando de sus empleados y trabajadores, que temerosos de perder el pan, ni siquiera se atreven a hacer hincapié para obtener protección, porque ello sería considerado como un crimen, y para sostenerse empleados no tienen otra garantía que la de su servilismo. Esto que tiene el carácter de una simple industria, ha invadido todos los rincones de la economía regional y ha matado al pequeño comercio nativo, subordinando a su interés toda disposición que se haya tomado para proteger a los demás. ¿Pero esto no se puede denunciar? Pregunto sintiéndose dispuesto a hacerlo. ¿No sueñes? Me responde. Quien hable aquí de hacer denuncias, ya sea peón, empleado o particular, será calificado por la compañía de, comunista, elemento agitador, trastornador del orden social, y no faltará por ahí un líder de la región, de esos que tienen contratos de caña, que lo acuse de algo peor, con pruebas y testigos. Esto me solivianta. No puedo callar. Es absurdo, digo. No puede haber quien tome en cuenta acusaciones tan ridículas. Comunistas aquí. Solo hay miseria. Nuestro pueblo sufre una economía semiceudal. Nuestras ideas son profundamente burguesas. Además, como dicen los que escriben sobre esas cosas, no hemos cumplido las etapas sociales indispensables para tal transformación. El oampesino aquí solo aspira a tener conuco, potrero, animales, que desea aumentar cada año. El habitante de los pueblos es profundamente burgués. Sueña con la casita, con la mujer y los hijos, con la vida holgada. En cuanto a los trabajadores de estas fincas se refiere, nadie menos capacitado que ellos para pensar en cosas que no conocen ni de nombre y que de irías, probablemente no las entenderían. El nativo que vive en la finca es un sujeto gastado, sin equilibrio moral, incapaz de reaccionar en sentido alguno. Puede hablar tonterías como un niño, cuando el hambre, su eterna compañera, lo muerde muy duro. Pero tan pronto ve el pan, calla y ríe. Y si a los trabajadores extranjeros nos referimos, podemos decir lo mismo y aún más, esas gentes vienen de Haití y de las islas inglesas todos los años, con la idea de trabajar para volver a sus casas dentro de seis meses y no pueden, aunque no tuvieran la esclavitud de siglos en el alma, y aún poseyeran capacidad, pensar en reformas, porque no son de aquí y la suerte del país no les interesa. No creo que el hecho de denunciar abusos que pueden trastornar la vida del país, sea interpretado como acto subversivo, cuando con ello únicamente se perseguiría la obtención de mejores condiciones de vida para los hombres, y así hacerlos más tranquilos, alejándolos más de cualquier rebelión absurda. He dicho esto como si defendiera a los miles que sufren vejaciones y son explotados, ante alguien que fuera lo suficientemente poderoso para corregir esta injusticia. Mi compañero mueve la cabeza, se echa un trago como para pagar la emoción que le domina, y como quien siente un dolor responde. ¿Ves las cosas claras, hermano? ¿Y no creas que los blancos las ven en otra forma? Pero ellos aquí sólo han venido a hacer dinero. ¿Crees que en su país no hay buenas tierras, que allá no hay dónde hacer inversiones? Sí que hay. Pero allá no pueden tratar al hombre como aquí. A nosotros nos sacan la sangre, nos quitan la dignidad, nos desmoralizan. Siembran el caos con sus métodos. Y si protestas. Ya sabrá la compañía justificar, llegado el caso, hasta que no eres hijo de tu padre. Presiento que no se me aliviará nunca un dolor, que me crece en el pecho. Mi angustia es una cosa grande, y pensando que pueda haber alguien capaz de acusar de cosas parecidas a estos desdichados, por mi mente desfilan escenas que ponen de relieve su desorientación, su ignorancia. Su eterna ignorancia. Su necesidad de que se les compadezca y se les permita. Vivir como seres humanos, ya que producen tantos millones de dólares para que otros los despilfarren sin saber lo que cuestan. Recuerdo la escena de ayer tarde. Los trabajadores hambrientos, se amontonaban en el balcón de la bodega, y se dispersaban en el patio, en espera del mayordomo que les daría los vales, para comprar su primera comida en dos días. El viejo Dionisio había ido a la oficina en busca de talonarios de órdenes, y los peones sufrían cada minuto que tardaba. Como el viejo no aparecía y se acercaba la hora de cerrar la tienda, las protestas no escameaban. —Yo no he visto gente más desgracia que nosotros, decía un carretero. Trabajamos todo el día como animales y después no jayamos ni a no siquiera maldito vale pa' comer a cuenta. —El peón de la finca es un perro de mal amo, rezongó uno del cultivo. —Eto mayor don o noj tratan como a los bueyes. Opinó otro. —¿Qué va, compayl? respondió el carretero. —El buey vive mejor que nosotros, porque el buey sólo necesita comida pa' vivir y se la danto a la noche, además de los seis meses de tiempo muerto que de chepa trabaja. Pero a nosotros. —Jum. Yo no quisiera hacer buey, cortó alguien. Al buey lo matan pad y puede vender la carne a cinco la libra. Pero a nosotros no jasen peor, siguió el carretero. Noj sacan el cuajo, y cuando tamo deplotao, tísico, entonces jata nos botan del batey por infetosa. —Compay, Utea decía la beldá. Terció un haitiano. —Cállate la boca, mañi del diatxe, que tú no tiene que meterte en la conversación de la gente. Gritó uno que trabaja en la resiembra y que por ello cometía la osadía de solver un trocito de caña aprovechando la ausencia de cleto. —La dominica ne son palejele. Gruñó el haitiano, decepcionado. —Parejero o no, desgraciao. ¿Que Ute de Yaeta condenao cocolo deberían quemarla junto? —Eso es verdad, carajo. Eso es verdad. Comenzó a oírse en el grupo. Las palabras subían de tono y quizás haitianos y dominicanos se hubieran ido a las manos, a no ser por la llegada de viejo Dionisio. Al verla, todos se mudecieron, y cuando volvieron a hablar, ya las palabras de la discusión se habían olvidado. Por fin iban a comer. —Don Dionisio, deme un vale de diechele. —Yo quiero yente. Pasamo e cinco. —Mire que yo quiero comprar un cachimbito. —Jesú, cristiano. Eto no me alcanza. Y luego, cuando tuvieron las órdenes, se dirigían a mí. —Bodeguero, depécheme pronto, que tengo jambre. —Déjese de viveza. Y se oía entre ellos. —Quítate de y medio, montero, que ya estás de agentao. —El agentao eres tú, mojiganga. Y, el aire se pueblo de risotadas. Una hora después, los haitianos tocaban el boldao. —Se oía más allá un acordeón. Las mujeres se desgañitaban en la pileta, llenando sus latas del agua salobre, que de un pozo extrae la bomba. El batey, como un niño harapiento, se olvidaba de todo. —Hace ratos que tomamos el ron sin hablar. Del lado afuera, el caballo impaciente, golpea la tierra como un sordo tambor. Eduardo, por decir algo, comenta. —Se ha hecho de noche. Y su mirada busca la puerta. —Como ya no tardará en llegar la vieja Merce, mi cocinera, le invito a cenar y acepta. —Hago luz. Poco después entra la vieja con una bandeja en la cual humean unos platos. —Don Danielito, di pense que le traiga eta así tan pelao, pero he que en la finca no se jalla nada, explica la vieja. Siempre dice lo mismo, y tras preguntar, si no hace falta otra cosa, se retira para volver luego por los platos. Atacamos vigorosamente una gallina con abundante ración de plátanos y yuca que nos sirve la vieja, y lo acompañamos todo con frecuentes tragos de ron. Nos llegan algo atenuados por la distancia, los sonidos de una tambora tocada en el batey vecino. Indudablemente allí hay fiesta. Muera la voz de Cleto rezonga. —¡Qué mujerima bruta, carajo! Y nadie responde. Me imagino a la pobre nica, arrinconada, mirando con desaliento a su marido. Mi compañero, ya en pie, aflojándose el cinturón, frente a los restos de nuestra comida, insinúa. —¡Vamos a esa bachata! Le diga que no tengo caballo, pero él insiste. Es a menos de un kilómetro. Nos vemos en el mío. La idea no me interesa gran cosa, pero la prefiero a quedarme entre las cuatro paredes de esta bodega. Tomo dos botellas. Le alargo una a mi compañero y sepulto la otra en uno de mis bolsillos. Cierro la puerta de salida cuidadosamente y ya fuera, desde el anca del caballo, le voceo al policía. —¡Compá y Cleto! Cuídeme la bodega un momento, que voy al batey vecino. Él responde, fanfarrón como siempre. —¡Te bien, vale! No se apure, que tanto yo aquí cualquiera no se arriega que le rompo una pata. Salimos del patio. Una gran luna asoma su faz por el brocal del horizonte. Las ranas saltan asustadas, huyendo de nosotros. Se oye más claro el sonido de la tambora, y pasan volando las notas lloronas de un acordeón. El caballo resopla. La fiesta arma es algazar en la enramada de carretas. Los pesados vehículos se amontonan allá, bajo unas palmas, inclinados sobre sus pértigos, como cañones. Hay un bullicio enorme. Las mujeres, cuyos trajes de seda artificial resplandecen a la luz de las jumeadoras, han llegado del pueblo no a mucho. Son traficantes de amor que recorren la finca, acompañadas por chula los jugadores de oficio, tras los pagos quincenales, y se detienen dondequiera que haya música, frituras y ron. Una mulata se me acerca pidiéndome, sin rodeos, que le compre algunos fritos de los que vende una vieja negra que fríe del lado afuera. Eduardo fue con otra un lugar apartada a brindarle un trago, y al ver como las caderas de su compañera se mueven al andar, no puedo dejar de pensar que estas mujeres, a pesar de su hambre y de todo lo demás, tienen buenas carnes. Mientras mi mujer engulle con notable avidez, ¿alguien me tira de la manga y con voz ronce pide? Un trago, bodeguero. Es un hombrecillo flaco a quien le faltan algunos dientes. Se ve claramente que es un despojo de la sífilis, y el alcohol. Las mangas de su camisa se le enrollan, hechas jirones, en el antebrazo. Espala música, explica, temiendo una negativa. Le respondo, dile al cantinero que te despache media botella par mi cuenta, pero él tiene experiencia, no confía en nadie y dice con toda franqueza. Venga usted mismo que ese diache no sabe apreciar a la gente. Admirable. Marcho tras él y le dejo complacido, un centenar de miradas serviles me queman el rostro, el bodeguero de un batel es el personaje más importante en toda la jurisdicción, porque es el único que tienen mucha comida. Por esquivar aquellas miradas me dirijo a un círculo de ocho hombres. Que lanzan dados sobre una mesa, en medio de la cual una jumeadora, nueve, cabecea llenándoles los pulmones de humo. Acalorados dicen. Topo. Seise. Paro pinto. A poco aparece Eduardo con su compañera. Me llama la mulata. Gime el acordeón y los otros instrumentas lo acompañan. Las notas de un merengue vienen como una invitación. Nos mezclamos en el grupo oliente sudor, y a esencias baratas. Un músico canta. Dicen que me estoy muriento. El acordeón responde, guión. Jo. Jo. El músico sigue. ¿Y qué trastornado estoy? Jo. Jo. Ellos saben lo que dicen. Jo. Jo. Porque me falta tu amor. Con un golpe de guiro y tambora, para la música en seco. Las parejas giran. Luego habla el acordeón. Desperdicia un reguero de notas la guitarra. Llueven las maracas. Se incendian las parejas con la música montuna. Responden dos músicos a coro. Manuel Manolao. Ahí. Eso si da pena. Bailando abrazao. Ahí. Con mujer ajena. Si bien el marido. Ahí. Ahí. Valga medio. Con un solo tiro. Ahí. Los mata los do. Por un momento se hace dueño de la noche al acordeón. Se baila con frenesí. Las mujeres se muerden el labio inferior, los ojos entrecerrados, como poseídas, y mueven sus vientres rápida, suave y acompasadamente a la vez. Una mulatita que me ve bailando y desea atraerme, se lleva la mano a la cintura, pasea su mirada por todo mi cuerpo, y moviendo las caderas, entorna los ojos y exclama. Pera que buena es la vida. Alguien grita entre el grupo. Fieta, carajo. ¿Se oyen nuevamente las voces? Si bien el marido. Ahí. Qué barbaridad. ¿Los mata a los do? Ahí. De una puñal a A con acento agudo. Palabras picantes y gordas sazonan la música. Gime el acordeón, derrocha notas la guitarra, le suena el vientre al güiro. Parece que la vida cabe en un vaso de ron. Los músicos repiten. Si bien el marido. Ahí. Ahí. Ahí, valga medio o. Con un solo tiro. Ahí. Los mata a los do. Oh. El calor del merengue abraza el cerebro. La mujer completa lo que empezó el ron. Algunas parejas, tropezando, caminan abrazadas, hacia las piezas de caña, o simplemente se internan en un barracón pestilente. El merengue paró de golpe. Escondido, avergonzado, avergonzada. Todo es una pestilencia. Parece que al techo. Parece que al techo le nacen ojos, que me miran airados y garras que vienen a herirme. Es como una pesadilla. Echado en la cama no puedo moverme. La bodega se me cae encima. Capítulo 5. Diciembre corre con sus brisas frías. Los cañaverales florecidos de espigas, inmensos como un mar, serán abatidos desde mañana por la tromba humana que llegó de Haití y de las islas inglesas. Cocolos y haitianos vinieron este año, como siempre, encerrados en las hediondas bodegas de vapores de carga, de lentas goletas, o en camiones, apretujados como mercancías. Por tierra o por mar, cuando llegan a los muelles de la compañía o a la estación terrestre, están a tal extremo desechos que apenas se enteran de cuánto les está ocurriendo. Algunos que han hecho el viaje, me lo han descrito con todos sus detalles. En el vientre de un buque de carga, meten generalmente una cantidad de hombres dos o tres veces mayor que la prudente. Allí los negros pasan días y noches, los unos encima de los otros, alimentándose con pan y sardinas de latas que les son suministrados por los que el central envía a reclutar hambres a Haití y a las islas inglesas. Gentes no acostumbradas a navegar, vomitan con frecuencia encima de sus compañeros. Esto les revuelve los estómagos a los demás y entonces el vómito se llega a generalizar, hasta quedar la bodega en condiciones tales, que no se encuentre lugar donde poner un pie. A esta miseria se añade que muchos, debido a su estado de posturación y al mareo, y por falta de comodidades, ya que no pueden salir de su cárcel, realizan sus necesidades fisiológicas allí mismo. Esto es en los barcos. Los que viajan en camiones hacen el trayecto desde Haití al central en la caja de carga de los vehículos, de pies, imposibilitados para sentarse durante un momento. Como el cargamento humano sobrepasa la capacidad del camión, y los hambres, por efectos de la inercia en las curvas del camino, son arrojados de un lado a otro. Esto provoca año tras año terribles volcaduras con sus naturales balances de muertos y heridos que raras veces aparecen en las columnas de algún periódico sin ninguna clase de detalles. Cuando llegan al batey central, los pobres negros no saben lo que se trata de hacer con ellos. Están molidos, indefensos, y se dejan arrear en rebaños. Entonces son repartidos. En un corral de alambre de púas, encerrados como ganado, vigilados por los policías del central que rondan cejijuntos, armados de revólver y machete, son cantados y apartados, para ser remitidos a las diversas colonias. Dice una voz. Para el 63, 50 hombres. Y otra responde. Ya están. Sigue la primera. Para el 109, 35 hombres. Y la otra repite. Ya están. Y cada grupo. Lleva su factura. A cada hombre se le ataer la pretina, en la péquera de la camisa o en el harapo que haga sus veces, el número que le servirá de identificación. Ya podrá llamarse Joseph Lewis, Miguel Pie, Joe Brown, Peter Willis o como mejor desee. Aunque su nombre cambie en cada batey. Que son muy araganes. Es la selección del personal. Entre las filas, alguien descubre a un picador conocido, que ha estado en el país durante la otra zafra. Si es, bueno, lo reclama con toda energía. Denme a Telemaco. Ese hombre es miol si es de, los discutidores, y se le ha incluido entre los suyos. El señor contratista, mayordomo o colono estallará en protesta. Se queme este maldito, que no quiero abogados. Generalmente los, abogados, son cocolos que saben leer y conocen el peso de caña, una enorme locomotora, en cuyas entrañas arde la desesperación del fuego, resopla a poca distancia, con una larga cola de vagones esperando. El cargamento, los inmigrantes, son distribuidos en los vagones de transportar caña, y allí realizan su viaje hasta la colonia para la cual han sido consignados. Los policías tienen mucho trabajo en estos días, porque ellos son los portadores de las listas, y son ellos quienes hacen los repartos en el campo. Cuando el monstruo de hierro echa a andar, se estremece la tierra. La bestia resopla estrepitosamente. De sus costados el vapor salen blancos surtidores, que se esfuman al instante. De su chimenea surge una nube negra, a borbotones. Allá va la bestia. Los hombres se agarran con una mano a los hierros de los vagones, y en la otra llevan el pan largo y la pequeña lata de seis sardinas, que constituyen su última ración gratuita. Sus harapos flotan al viento como banderas multicolores. Ahora el camino, y luego las estaciones. Los carros de la locomotora los van vomitando de chucho en chucho. Allí el mayordomo y el policía del batey esperan para recibirles de acuerdo con la lista que les entrega el conductor. Cuentan, revisan, y luego, echan la manada por delante para alojaría donde haya lugar. Hoy llegaron los de esta colonia. Son unos cien hombres retintos como café tostado. Sus rostros, que se me antojan fondos de calderos viejos, me parecen todos iguales a una pequeña distancia. En el día, viejo Dionísio y Cleto hicieron su distribución en tos barracones y en las casitas, como mejor pudieron, y coma me pareciera que las treinta viviendas del batey, ocupadas en su mayoría, resultaban pocas, pregunte al policía sobre el destino que se le daría al excedente. —Vale, me dijo. —Eto negro se acomodan como saidina en lata. —Mire, en aquí hay cuaitico que paute solo de seguro no alcanza, tengo metío diemañese. —Se acomodan como saidina. —Dijo Cleto. —Y bien sabe lo que dijo. —La zafra, cada vez que se anuncian las islas inglesas, en Haití y aquí, encienden miles de pechos la esperanza en tal forma, que aun aquellos que una vez vinieron y se gastaron en los campos de caña, si tuvieron amarguras, en seis meses de hambre y de vagancia las olvidaron, y ellos mismos contribuyen a deslumbrar a los bisoños, para que vengan a derretirse bajo el sol. Todos ven la zafra como un espejismo. Desde el peón astroso hasta el colono. Y la recibe con agrado hasta el blanco, que pasea los carriles en moderno automóvil, o en finopotro de raza. El picador sabe que ella podrá comerse cuanta caña quiera sin temerle a la cuerda del policía del central, y que además tendrá trabajo para ganar con qué comprar, de tiempo en tiempo, un pantalón. El capataz y el carretero, que año tras año vienen con la misma ilusión, generalmente sueñan con la mesa de juego, con el ron y las mujeres. El contratista, el colono y el ajustero, han visto son a su acreedot, a quien le tomaron a préstamo buenas sumas el 20 y al 30% mensual. El bodeguero espera que las ventas sean mayores, y piensa en el over que ahora será suficiente para él y para el departamento, que se toma un empeño feroz en que cada día la suma sea mayor. Y el blanco, cuya vida holgada jamás sufre cambios, al contemplar las recién llegadas manadas de negros, experimenta el placer que un día embriagó el alma de su abuelo, mientras flagelaba las espaldas del africano que compró en un mercado. El batea ha despertado como de un largo sueño. El balcón de la bodega está lleno de individuos a quienes no conocía. Son nativos que harán de carreteros, de vagoneros, de capataces, y unos pocos, muy pocos, que cortarán caño entre cocolos y haitianos. Unos trajeron bártulos, mujeres, muchachitos de crecidos vientres, y algún perro flaco. Los demás llegaron solos, a Macalombro, con el pantalón de fuerte azul amarrado a las piernas como si hubiesen tenido que vadear un río de escasa profundidad. Allá, en las carretas empenachadas destacas, y ya fuera de la enramada donde se emoecieron seis meses, cotorrea el haitianaje. En grupo aparte, los cocolas, chapurreando inglés, parecen sigaificarse como superiores. Los bueyes pacen tranquilamente la hierba del carril, que se abre entre dos piezas de caña, frente a la bodega. Los carreteros los visitan, garracha al hombro, con sus cuerdas de pita terciadas sobre el pecho y la espalda como cartucheras, y mientras reconocen los nudos, los llaman por sus nombres. Mamellito. ¡Ay, ay, mariposa! ¡Oh, oh, cara sucia! ¡Tate quieto, sangrijuela! Y les agarran los cuernos, les acarician las ancas y el cuello, como a viejos amigos, hablándoles continuamente como a personas. De toda la gente de la finca, ninguna tan interesante como a los nativos. Los más, afluyeron en grandes cantidades desde que se comenzaron las primeras tumbas, allá por años en que se abría la finca. Otros que antiguamente fueron dueños de terrenos, quedaron como braceros, después de haber sido despojados de sus pequeños fundos. Los demás abandonaron sus conucos y vinieron atraídos por la noticia de la abundancia de dinero, llevada por los propagandistas encargados de reclutar hombres. Dejaron labranzas, familias. Todo. Para internarse en esta vorágine. Muy pocos, ante la realidad que sólo les brindaba trabajo y más trabajo, a cambio de un poco de dinero, que se quedaba siempre en la bodega del central, volvieron desilusionados a rehacer sus conucos perdidos. Los más contrajeron el mal de la finca, y soñando que hallarían las ganancias que un día les deslumbraron, se convirtieron en vagabundos trotadores de todos los carriles, en busca del vellocino. Desde entonces cada zafra les trae una falsa esperanza a que va muriendo a medida que caen los cañaverales. Cuando termina la molienda, se marchan a los campos vecinos maldiciendo, renegando de la finca, en busca de algún dueño de conuco que les albergue y sostenga, a cambio de su trabajo. Aquí no se puede vivir. Nada más venimos a que no desueyen, porque ya no se gana ni ampa comer. A esta finca no vuelvo yo ma. Eso dicen cuando van encorvados, rotos y hambrientos, ya cortada la última caña, mas, tan pronto llegan las brisas frías de diciembre, un desgano que no les permite continuar a la sombra de los platanales, les va rollendo el alma, y en sus mentes comienzan a surgir pretextos. Ya solo tengo a este pantalón. En esto día hay que sacar la cédula. Lo que soy yo no sigo así, porque nadie se va a conformar con vivir jarto, pero sin manija un centavo. Y un día, el sol los sorprende en camino de un batey, dispuestos a dejarse moler como caña, si ello fuera preciso para volver a la finca que los fascina como una serpiente. El súbito crecimiento de la población del batey, ha aumentado considerablemente mi trabajo. Desde que llegó la inmigración, pacas veces cesa el despacho. Como envía órdenes viejo Dionisio. Allí lo veo, con las piernas cruzadas sobre la silla, mientras su mula roe la grama, garrapateando en su libreta. Junto al animal, Manuela, su flaca y desteñida mujer, le espera con una taza y una cafetera humeante en las manos. Das chiquillos, de color de su padre, se aferran a la falda de la enclenque mujer, mientras juegan utilizando su cuerpo como escondite. El viejo, a medida que escribe, le gruñe a la haitiana que espera la orden. ¿Ven? Oye, Miguel Luis. No hiciste más que picar trecañita y ya estás en el batey bucando vale. No quiero que me le dé malas ejemplos a lo con goce. Compra y vete a levantar tu viaje. El haitiano dice. Uy, papá, uy, papá. Yo me va en seguila. Y mientras extiende un brazo para coger la arden, debajo del otro retiene la moche. Se encamina hacia acá, y ya frente al mostrador me dice. Bodeguela, de pache muy pronto. Yo quiero dejar la comida con la fam. Paja ya lo cociné cuando viene del cote. En su cara reluce el guarapo de caña, que le secó la brisa, y sus labios resecos y gruesos, tiemblan al contacto de su lengua, que saborea por anticipado el trozo de queso blanco que ve en sus ojos en el aparador. Es cerca de mediodía. Le despacho, y tras él viene otro, y otro, y otro más. Hasta formarse un grupo que no me dejará reposar por buen rato. Ya llega del corte la falange, que se fue esta mañana a comenzar la zafra. Viejo Dionisio está ahora pegado a una ventana de la bodega. Allí, del lado adentro, en el extremo del mostrador, le he puesto una botella de ron y una taza de las que se usan para tomar chocolate. En. Ella le sirvo, y cuando se la lleva a los labios, simula que bebe el espeso líquido, pero todos saben que traga su ron, y el único que se engaña es él. Cuando realiza esta operación sigue expidiendo vales y más vales, interrumpiéndose solamente para repetir la maniobra. ¡Qué algazara terrible! Pero hoy no me enloquece, porque pongo todos mis sentidos en el trabajo, para sacar el mayor beneficio. Oigo pedidos en tres idiomas, sumo partidas de números que voy anotando el respaldo de los vales, robo onzas con rapidez asombrosa, aplaco protestas, principalmente de cocolos que conocen el peso, envío requiebros a las pobres mujeres, elogio a los haitianos que sonríen halagados, y a todos les llevo el 5, el 8 y el 10%, más algunos centavos que les enredo en las cuentas. ¡Qué vértigo! Por aquella ventana aparece la cabeza de Nica, desgeñada, enarbolando una botella y gritando con voz destemplada. —Bodeguero, depácheme un aceite, que clé total llegar. —Por Dios, Nica. Le dijo. —¿Qué hora? Venga temprano, que este momento es para los peanes. —Dipénseme, mañana no me se olvida. Todos los días le digo lo misma, y siempre me da igual respuesta. —Un chele de sal, bodeguero, que me se debaratan la jabichuela. —¿Es Manuela? Por otra ventana. —Manuela. Compré temprano. Le grito en mal tono. —Pero si ahora, fue que me acordé. Dice con voz que parece un lamento. Y la maltrata una preocupación que se dibuje en su cara desteñida y seca. —Una libra de arrocrio yo. —Media libra de harina emaí. —De cob diesel. —Tricents red bean. —¿Qué es esto? —Crea que en Babel no hubo mayor confusión. —¿Y? ¿Cuánta exigencia? —Flemme aquí, saltando, multiplicándome por servir lo mejor y más pronto que me sea posible, y ellos, como si no me moviera. —Grita que grita. —Se vacio aquel granero, debo abrir un. —Saco de arroz, otro de azúcar, una caja de arenques, otra de jabón. —Y el grajo no me deja respirar. —Despacho dos y llegan cuatro, ahí están en la ventanilla todas sus caras, sus ojos y sus bocas, y todos sus brazos extendiendo vales como una gusanera, gritos, gritos, solo quieren una cosa. —Comer. —Después de doce horas de trabajo estoy molido. —Según el reglamento, hace noventa minutos que debí cerrar, pero... —¿Quién entiende a esta gente? —¿Dicen las cosas en una forma? —Exigen que se cierre puntualmente a la hora que han establecido, pero... —Hay de aquel que por hacerlo, deje de vender. —Su orden se puede interpretar así, cerrar la tienda a la hora que indique el reglamento, pero no dejar a un solo peón sin provisiones. —Si el tiempo no alcanza. —No dejar a un solo peón sin provisiones. —Y si el peón se ha quedado sin comprar y la tienda está cerrada. —Mucho cuidado con el reglamento, porque lo principal es la disciplina. —Y después de haber cerrado, no se puede vender. —En fin, hay que hacer las cosas como se debe y como no se debe. —Unas veces al derecho y otras al revés. —Pero a veces mayor que cuando se hacen al derecho de bio. —Era al revés, y cuando se hacen al revés. —Es lo de nunca acabar. —Ejemplo de un caso ordinario, un día me dijo el alemán. —Quita a ese putella de ahí. —Ponlo más arriba, que se ve muy feo. —Porque su debilidad es la estética de la bodega. —Obedecí su orden y respire tranquilo. —Pasaron unos días. Volvió con más whisky que de ordinario en la cabeza, y por desgracia para mí, reparó en la botella, que se encontraba en el lugar que él mismo le señaló. —¡Oh, oh! —exclamó contrariado. —¿Qué pensando usted? —¿Cómo se le ocurre poner un putella de vino donde está el ron? —Quise defenderme. —Recuerde, Mr. Baumer, que usted me mandó. —¿Pero trepidó al instante? —No. —No dígame esa. —¿Quién puede crea que yo manda esa? —Quita. —Quita pronto. —Y no me quedó otro remedio que obedecer, y lo que fue el mal humor y el deseo de darle una lección, guardarlos por ahí. —Es ya de noche. —Se fue el peonaje y estoy solo en la bodega, arreglando cuentas antes de cenar. —Acaricio la perspectiva de ocho horas de noche, que prometen ser otras tantas de paz. —En eso llega el alemán. —Viene más rojo que de ordinario. —¿Qué le haría restrasarse hasta el extremo de que aún se encuentre en el campo? —Ah, claro se ve que hoy perdió la cuenta del whisky. —A pesar de que al entrar tuvo que rozarme, pasó sin saludar. —Es la costumbre de la gente, superior, que vive sobre nosotros aquí. —Ahora, ya en la tienda, sin percatarse de que existo, lo registra todo con insolencia sin igual. —Abre el cajón del dinero, registra los libros, porque puede ser que no estén en regla. —Arroja por ahí las órdenes sin pedirme permiso, ni mucho menos darme explicación, y... —Aún no está conforme. —Examina los graneros porque puede haber sido mezclado el café o el arroz. —Dirige miradas escrutadoras a mi dormitorio. —Puede haber allí algún andullo. —Estos ladrones de bodeguero suelen comprarlos a 80 centavos para ponerlos en inventario envueltos en la yagua, que traen los que envía el central a 3 dólares 50, ganándose así 2 dólares y 80 centavos a los cuales sólo tiene derecho la compañía. —Descubrir esas cosas en su especialidad. —Veo sus procedimientos, indignado, pero resuelto a soportar. —Esto es lo normal. —Para eso se es bodeguero. —Por fin ha recordado que estoy en la tierra y entonces, encarrándoseme, pregunta, —¿Cuánto vendiendo usted hoy? —60 dólares y centavos. —Parece que le ha picado un bicho. —Sus músculos faciales se contraen y pone la cara como un bulldog. —¿Gruñe? —¿Nada más eso? —Porque ese es el método. —Hay que protestar. —Creo que es bastante, le digo. —Hoy es el primer día de zafra y me parece que no se podía esperar más. —En tiempo muerto sólo vendía cinco y seis dólares diariamente. —Pero he cometido una falta terrible. —¿Quién es un bodeguero para opinar sobre estas cosas? —Le oigo decir. —Usted no conoce el negocio. —Usted no sabí. —Tampoco se apure. —Para esto sólo hay una respuesta, y yo no la puedo dar. —Le veo pasearse a lo largo del mostrador. —Sus ademanes son bruscos. —Está borracho de importancia y visto así, se le puede tomar como la mejor figura simbólica del poder. —Trajo los pies llenos de lodo y ensucia el piso. —Inmediatamente tendré que limpiarlo. —Ve que en el mostrador y en alguna parte hay granos y papeles, y no pierde la ocasión de protestar. —Muy sucio todo esto. —Muy sucio. —Otro hubiera pensado que después de haberse trabajado por espacio de doce horas en esta tienda, y habiendo cerrado las ventanas hace apenas unos minutos, nada tendría de extraordinario que hubiera basuras y papel en alguna parte. —Pero este no. —Y tiene sus razones. —Hoy ha sido larga la jornada. —El automóvil se le atascó en alguna parte. —Ha bebido mucho whisky, y... —Para algo están los bodegueros. —He tenido mucho TRDB. —A J.O. Mr. Baumer, digo los últimos piones se acaban de marchar. —Pense. —Interrumpe. —Ya, ya. —Los dominicanos hablan mucho y hacen poco, siempre están... —Pensando, siempre tengan razón, todo lo dejan para luego. —Usted ahora quiere mi decir que trabaja más que otros, es da mansiada. —Ah, he hablado claro, respondo. —No quise decir eso. —Yo. —Bien, bien, bien. —Corta. —Aquí si alguien no quiere hacer el trabajo porque se cansa, no tiene más que avisar. Nosotros siempre hay a quien no se cansa. La compañía no necesita nunca a ninguna persona. Lo dice balanceándose, con una mano en la cintura y la otra apoyada en el mostrador. Nuestras siluetas se recortan gigantescas en la pared y agitadas por el parpadeo de la luz, parece que se van a acometer para magullarse con sus grandes miembros deformes. Pero no es así en la realidad. ¿Por qué hay una diferencia tan grande? ¿Por qué no es la sombra una copia fiel de la actitud? Aquí está este hombre que en su país no fue nadie y que llegó al mío, como peán de una factoría, convertido en señor, manejándome a su antojo. Y yo dispuesto a acatar. ¿Por qué la sombra me sugiere lo que debería ser mi verdadera actitud? ¿Por qué la sombra? Soy un bodeguero. Nací en este país y este otro viene de más allá del mar. Soy un cero y él es una palanca con un gran punto de apoyo. Él está autorizado a dar órdenes y yo y todos los míos tenemos que obedecer. ¿Por eso digo? Arreglar eso, Mr. Baumer. Yo. Me tiembla la voz. Yo. El hombre se ha marchado sin dejarme terminar. Es una humillación. Sin embargo, ¿para nosotros? ¿Qué es una humillación? El sustento. No soportar la significa, las calles del pueblo, vagar sin trabajo, sin protección, sin amigos y caer en algo peor. Mientras que soportando se puede hacer alguna economía juntar unos pesos y luego marcharse lejos de esta asquerosidad. Decirle adiós a esta vida de perro y volver a ser lo que se era, una persona decente, un hombre orgulloso. Sí, señor. Un hombre orgulloso. Este constante representar lo que no se es, obedeciendo órdenes de gentes a quienes no desearíamos jamás conocer, y oprimiendo a otros a quienes querríamos por siempre olvidar. Tendrá que pasar. Y entonces la vida será de un color más gratio y tendrá mejor sabor. La vida. Sí. La vida. ¿Por qué algunos sufrirán pruebas, tenrudas en ellas sin ser cristos, ni nada que valga la pena, sino pobres seres ansiosos de no estorbar ni ser estorbados? Y pensar que hay tantos que quisieran estar en sus puestos. Por ejemplo, miles se desviven por estos trabajos. Todos los días los encuentro, y ellos no ignoran cómo tendrían que vivir. El domingo, en uno de los batalles de la carretera, un jovencito de esos cuyas familias viven acomodadas, me dijo suspirando. ¿Qué suerte has tenido? Lo quedaría yo por una bodega. Y de todos los pueblos de la República, inclusive de la capital, vienen gente recomendadas por altos funcionarios públicos, cubriendo las distancias a veces a pie, para recibir una negativa grosera del mánager, que tira en un cesto solicitudes y recomendaciones, sin dignarse leerlas. Y luego, me lo dicen aquí los trabajadores todos los días. Tú eres rico. Tú son gente grande, porque tú come todo lo día, compay. Y tienen un hambre y un deseo de estar en mi puesto, no es posible dudar de su sinceridad. Es desolador. Una lamparita, desde un clavo, mira con poca luz la bodega. Mi escoba rauca el vientre del piso. Muera, el haitianaje suena un tamboril. Algún inglés mortifica a su guitarra. Cleto maldice a su mujer. Pican los mosquitos. Una botella que refleja la luz, me hace guiños. Mi escoba rasca. Capítulo 6 La zafra tiene más de cien días. Los trabajadores que la vieron llegar llenos de alegría, se van convirtiendo en sujetos indiferentes que realizan su trabajo sin esperanzas, todas las mañanas, antes de salir el sol, desfila a la turba harapienta, maloliente, con un hambre que no se le aparta jamás, camino del corte, como una procesión de seres sin alma. Algunos suben a la plataforma de la bodega y se acercan al mostrador, tiritando, semidesnudos, cubiertos en parte por sus eternos harapos. Traen la mocha debajo del brazo y los puños unidos, junto a la barba, como nademán de rogar, tratando así de abrigarse. Piden, un chele de suca, o un chinchín de bacalao para arreglarse la boca. Yo sé que con eso pasarán el día, y se lo vendo. Entonces bajan y marchan hacia las piezas de caña. La procesión sigue desfilando. Los días pasan. Los días han pasado. Y las economías con que había soñado para liberarme, se han trocado en humo. Y, lo que es peor. El día de mi salida de aquí, se me presenta cada vez más impreciso, entre brumas. La finca tiene una fuerza de abismo, y fascina. Se traga a cuantos vienen aquí. Después que beben su virus no pueden marchar. A los que el central despide, les ocurre que se quedan dando vueltas, tratando de, arreglar su asunto, para conseguir nuevamente trabajo. Los que no han obtenido trabajo, pululan por batalles y carriles esperando, un chance. Este año, cuando se dijo que la tonelada de caña se le pagaría al picador a 17, todo el mundo, haitianos, cocolos, dominicanos, dijo que no trabajaría. Pero al día siguiente todos fueron al corte, callados. Y seguirán yendo. Yo no quiero pensar que voy a ser presa del maleficio, y realizo esfuerzo desesperados por no abandonarme a esa fuerza oculta que a todos retienen estos batalles. Pero es difícil mantenerse optimista en medio de tanto desaliento. Estos hombres, que envejecen y mueren sin otra visión, que la de estos campos de caña, arrastrados por un fatalismo que se les filtra hasta la médula, no son personas que ayuden a nadie a reaccionar. Durante estos meses he conocido a muchos que ya no recuerdan la existencia de otro mundo. Hace años que no van al pueblo, que se encuentra a sólo a unos 20 kilómetros de aquí, y ya no recuerdan nada de cuánto les ocurriera en otro tiempo. Sus planes ahora se concretan exclusivamente a, la zafra que viene, a, si este año la compañía no rebaja los sueldos, a, si Mr. Tal me ayuda. Esos, son carne de la finca. Y creo que fuera de aquí ya no podrían adaptarse. Cuando son totalmente ignorantes, su vida es una vida como hay tantas en cualquier parte, pero si tienen alguna noción de cuánto les ocurre, son presas de cruel angustia. A esta última clase pertenecen casi todos mis amigos. Por ejemplo Don Martin, el mayordomo de la compañía, el hombre que le hace todo el trabajo al superintende americano. Es un puertorriqueño a quien conocí después de empezada la zafra. Este hombre achón, simpático, de un carácter apacible, que en otra parte hubiera sido dulce, pero que aquí se ha metamorfoseado en barrera de astucia vestida de calma, este hombre, ataviado de una gran mansedumbre exterior, me ha contado su vida. Cuando llegó aquí, era muy joven. Lo acompañaba su mujer, una linda paisanita que le siguió al salir de su tierra. Llenos de ilusiones, soñaron que en este país de promesas ganarían dinero, y tendrían hijos que luego educarían convenientemente, en un buen colegio de su tierra, mientras disfrutasen de una vida apacible, con el producto de las ganancias que de aquí llevaran. Y VZN y ERON y tuvieron los hijos. Pero no han podido volver. Sobre esto me decía el mayordomo una tarde, mientras nos abandonábamos a merced de una botella de ron. He trabajado rudamente muchos años, haciendo por distinguirme como hombre honrado y eficiente ante la compañía, y aunque he dado pruebas de mi capacidad, de empleado perfecto, nunca he visto colmada mi esperanza de ser apreciado. Al cabo de todo ese tiempo solo tengo, como premio, nueve muchachos semisalvajes, criados en estos carriles. Mi pobre mujer, vieja y flaca como una bruja. Yo he inutilizado para todo, porque he olvidado hasta cómo se lleva la ropa, y por añadidura, casi ciego, a causa del humo que he cogido quemando barbojo, apagando fuegos, ocupando siempre el sitio más peligroso, para así defender el pan de mis hijos. Y luego, en un tono que muy pocos le han oído, agarrándome por un brazo, mirándome a los ojos, arroncado. Comprés, cuando vine aquí yo era un hombre honrado, y por conservar el empleo, ya ni siquiera soy eso. He aprendido a engañar y a mentir con tanta naturalidad, para servirle a este capital y serle grato a sus administradores, que ya no me sería posible vivir en un ambiente donde no tuviera que estar constantemente engañado, en actitud de acechanza, como se esté siempre aquí. Y como yo dijera, horrorizado, casi con pánico, que dentro de unos meses me iría muy lejos, para no pensar más en la finca ni en sus cosas, me ha dicho con desaliento. Así vienen todos, por un año, por una zafra. Pero se quedan hasta que los botan, o se mueren. Usted no se irá por iniciativa propia. No sueñe con eso, mejor es que se vaya acostumbrando, aprenda a callar sus cosas, porque aquí es peligroso hablar con cualquiera. No piensa en su destino. Sea buen empleado. Déjese llevar. Ya llegará el día de partir. Cuando no sirva para nada. Dicho esto, se levantó de su asiento, se echó un gran trago, y como quien se deshace debajo de un gran peso, musitó con voz torpe. A mí pronto me darán un pasaje, porque ya me queda poca vista. ¿Me enviarán a casa, por consideración a morirme de hambre? A descansar. Como dicen ellos, y supóngase que será de mí entonces. Ya no sé dónde está lo que me resta de familia. A principio nos escribíamos, formábamos planes sobre un viaje que haría a mi tierra, para enseñarles mis hijos. Aún nos teníamos afecto. Pero el tiempo fue pasando. Murieron mis viejos y el viaje nunca se realizó. Corno todos los años mi sueldo era menor y los hijos eran más. No pude seguir enviándoles ayuda a unas tías viejas que me quedaban, y la correspondencia se fue haciendo escasa, hasta que al fin dejamos de escribirnos. Veinte años es mucho tiempo. Ya tenía un pie en el estribo. No me volvía la cara y yo adivinaba el motivo. Bueno, amigo, dijo, volviendo la cabeza hacia otra parte y, mont.adeo, levantando una mano. Nos volveremos a ver. Y se fue inclinado sobre el pescuezo del mulo, cabeceando, verdaderamente borracho. Desde entonces nos vemos todos los días. Hablamos del tiempo, de la zafra, de vagones de cualquier cosa, menos de aquella. Parece que se ha arrepentido de haber dicho tanto. Mi bodega se ha hecho la meca de la gente que vive inconforme. Domingo tras domingo, recibo la visita de Eduardo y de nuevos amigos. Entre ellos figuran el bodeguero Valerio, hombrecito regordete, de voz aguda, chistoso a fuerza de ser amargo, y el inglesito Brown, George Brown, que también es un sujeto interesante. Valerio es de la capital, tiene unos cuarenta años, dos hijos y una mujer de quien dice, ella cree que es mi señora, y yo sé que es la piedra de molino, que el destino me ha atado al cuello, para anegarme en lo profundo de esta vida. Cuando está bebido hasta querer llorar, domina el grupo con su voz, se pone en pie, y comienza a borbotar. No hablen de libertad. No hablen de derechos. No hablen de nada. Que no hay libertad en la vida. Si no te esclaviza la mujer, te esclavizan los hijos. Si no los hijos, la miseria, el trabajo, alguna enfermedad. El destino. No hay libertad en la vida. Se lleva el vaso a la boca, traga el ron como si se tratase de un socorro urgente para pagar algo que le arde dentro, y continúa casi gritando. A nosotros nadie nos salvará. Yo me he sentado en la cama del presidente de la república. He vivido entre gentes de posición que han sonreído al hablarme. He vivido en otro mundo, soñando y creyendo que ocuparía un puesto digno en la vida, y sin embargo he venido a parar aquí. He tomado este torcido camino, y heme ahora soportándole humillaciones a estos cerdos adinerados, menos que una hormiga, insignificante como cualquier cucaracha. Un cero en la vida. El auditorio, generalmente integrado por Eduardo, el inglesito y yo, espera que trague otro poco de ron, y continúe. Una vez reunizada esta operación tan indispensable para el calor de su discurso, dice de nuevo. Hay que beber hasta reventar. El fuego de este sol, la uniformidad desoladora de estos cañaverales sin fin, sin pájaros, sin árboles, sin montañas. El grito de la conciencia que no nos deja dormir, el deseo de hacernos justicia dando un golpe feroz para demostrar que merecemos atención de alguien, todo eso nada más se puede ahogar en una catarata de ron. Colega. Compañero. Traiga media caja de ron. Traiga un río de ron. Cuando está así, ya es un caso perdido. Termina su discurso, se dirige a donde tenga el caballo, y se va sin decir más palabra, llorando, o a punto de llorar. El inglesito es otra clase de sujeto. Negro, con treinta y dos dientes perfectos, cayó aquí por casualidad. Una tempestad que hundió el velero que lo llevaba de Cuba a las islas inglesas, le arrojó nuestras playas, hace ya varios años. La sanidad del pueblo, que tuvo noticias de que en esa parte de la costa se pudrían unos cincuenta cocolos, fue a enterrarlos, y le halló agonizante entre sus compañeros ya putrefactos. Lo llevaron al hospital de la compañía, y allí recuperó la salud. Como su caso interesó a todos, no le fue difícil hablar con el administrador del central, quien le ofreció una plaza de mayordomo en uno de los batalles cercanos a éste. Yo había oído hablar de su caso, pero nunca tuve curiosidad por saber quién había sido el Robinson de esta aventura. Ahora lo he conocido. Es algo instruido, recibe revistas y libros en inglés y español. Ha perdido varias noches hurgando el escondite de Dios, y en un castellano diferenciado del nuestro nada más que por un ligero aire extranjero, nos dice sus cosas. Yo quiero hablar cada día mejor el español, nos dice, porque cualquier idioma es más mío que el inglés. Inglaterra nos ha inculcado que Noé nos hizo esclavos, porque Cam se rió de su borrachera, después del diluvio. Pero yo creo que esa es una invención de Inglaterra para mantener esclavizados a millones de negros que podrían formar una nación. Nada me causa tanto disgusto como hablar con mis paisanos, porque en ellos hay una terrible ceguera, que es hija de 300 y más años de esclavitud. Se sienten orgullosos de que el rey de Inglaterra sea su rey, porque en la escuela les han enseñado que ese gran país ha sido misericordioso con nosotros hasta el extremo de darnos su nacionalidad, contraviniendo los deseos de Dios, ya que nadie puede ser inglés sin ser blanco. Y ellos ven en el rey a un sujeto tan imponente, que se ha atrevido a enmendarle la plana al creador. En beneficio de sus súbditos de color. Y como alguno se queje de la vida que se lleva en estas fincas, dice, esforzándose por dejarnos convencidos de su verdad. Ustedes tienen esperanzas. Tienen por venir. Su pueblo es libre. Este mal pasará. Llegará el día en que estos grandes capitales tendrán que darles al pueblo y al Estado lo que les corresponde, y devolverán buena parte de los millones, que se han llevado a costa de las inmigraciones de esclavos, y del nativo desorientado y abandonado. Ustedes tienen esperanzas, les repito, alguna vez las cosas serán diferentes. ¿Pero nosotros? ¿Cuándo cambiaré? ¿No es nuestro Estado de esclavos? ¿Quién escapa de las manos de Inglaterra? Los negros de mi país no aprendieron nada de la Guerra Mundial, que debió enseñarles mucho. En la guerra quedó demostrado que el fusil manejado por el blanco y el fusil manejado por el negro, son igualmente poderosos, y eso ha debido sacudirles, servirles de ejemplo para comprender que no hay razas superiores ni razas inferiores. Cuando así habla, los compañeros, inconformes, ya acalorados por los tragos, le asedian a preguntas. Y cuando llegue la justicia, amiguito, grita Valerio si aún no ha llegado a su clímax. ¿Dónde estaré yo? ¿Qué será de los miles que de hambre, poncitas fincas? ¿Quién salvará a los tuberculosos, a los que orinan sangre, que antes de morir quedan verdes, como hojas? ¿Quién redimirá a los reventados, en una palabra? Yo no creo en la justicia futura. Solo creo que nos morirnos como en el vientre de estas compañías, ante la indiferencia de Eduardo dice, No tengo esperanzas. Promisión para los blancos, desde que Colón puso el pie aquí. Ayer esclavizaron a los indios, los despojaron de sus tierras y su oro, violentamente, y les dieron muerte cazándolos con perros, porque entonces las cosas se hacían en esa forma, hoy vienen a despojamos y a servirse de nosotros, solicitando, permisos de los gobiernos, respaldados por su gran nación, para hacer inversiones, que favorecerán al país, pero el fin y los resultados son los mismos. Ya no traen negros del África, porque no hay necesidad de ir a buscarlos tan lejos, ni de pagarlos tan caros, las ideas del padre las casas se pueden seguir practicando con haitianos y cocolos alquilados. Y como el inglesito trata de insistir demostrándonos sus ideas, Valerio, cabeceando, rezonga desde un saco de arroz. No tan solo de pan vivirá el hombre. No tan solo de pan. Y aquí solo hay muy poco pan para el cuerpo. Y ron para el alma. Y no podemos menos que reír, porque la risa del hombre cabe en toda amargura. No tan solo de pan. No tan solo de pan. Y aquí ni siquiera de eso viven, sino de guarapo de caña. Creo que mientras viva no olvidaré al viejo Juanico Pipí. Es un ancianito que sufre de hernias horribles. Sin hijos, agotado, casi muriendo, corta caña cuando su enfermedad se lo permite. Un día, con esa risita de idiota que no le abandona, me contaba la historia de su noche anterior. Mire Vale, y cuando vine a la bodega y la vi de cerrar, me se cayó el mundo a lo pie, porque no me atrevía moletal o pa' que me fiara comía. Y con un frío que me estaba calando lo hueso. Así na' me fue a la pieza caña, y corté seipen cotrozo jecritalina, y me metí en el barracón pa' cenar con ello. Y reía, como si no hubiera dicho nada. Otra vez me decía. El probe vive con poca cosa, vale. Una de ta' noche le compré a Ote una libra de arroz criollo. Me dentué en mi cuarto, le curo como boca al lobo, y allí, sin limpiarlo ni na', cogí. Fupi. Y lo eché en mi latica. Al poco rato de estar jerviéndolo a pie, y e verdad que lo macho me llenaron la boca de cacara, porque ese es el aroma pajoso que evito, y más sin manteca. Pero me lo jallaba ma' buen. Pobre viejo Juanico. Y pensar que todavía tendrás que cortar muchas veces tonelada y cuarto de caña, para que te roben el cuarto y te paguen una, a razón de diecisiete centavos. Y pensar que tu alma, que no ha dejado de ser candorosa, a pesar de los años, se apega a tu cuerpo con tanta fuerza. Me dijiste una tarde. Si yo consiguiera un braguero. Y yo pensé, primero llegará tu ataúd. Pero cuando así sea. ¿A dónde irá tu alma después de haber llevado esta vida? ¿Para ti todo será esto? ¿Y los que te han destruido? ¿A dónde irán? Cuando iba a la escuela leí en un libro, que contenía nociones elementales de ciencias, que el hombre no podría vivir sin comer más de diez días, si mal no recuerdo. El párrafo, más o menos decía, la falta de alimentos causa la muerte antes del décimo día por inanición. La falta de agua, mucho antes, por sed. Y pensando en eso me pregunto. ¿Por qué no han muerto todos aquí? En estos meses de zafra, época de relativa abundancia en la finca, he visto caer desmayados a varios individuos ante la puerta de la bodega. El primero, un haitiano llamado José Castil, me causó una profunda impresión, porque nunca había visto cosas semejantes y hallaba frente al mostrador, pidiendo, jadeante como un buey. Bodeguel, de Pachamue. De Pachamue. Y como no pudiera atenderlo inmediatamente, porque otros peones que habían llegado antes me pedían sus provisiones a gritos, su color cambió y quedó cenizo, y se desplomó como un fardo. Grité. ¡Levantenle! Pero los demás miraban atemorizados, sin atreverse a tocarle. Recriminándoles su actitud, salté el mostrador con una botella de alcoholado en las manos, y ya sobre él, le froté la cara, le hice respirar, y nuevamente le volví a la vida. Su mirada, su cara, todo, todo él. Decía claramente, ¡Hambre! Hice que le llevaran al cuarto que ocupaba en el barracón, y poco después le envié comida. Por la tarde, desde la bodega vi su figura fumant con cachimbo soñadoramente. Estaba sentado en un tronco de los que traen paracombustible de la bomba. Como si nada hubiera pasado luego vi a un mozalbete de los que trabajan en la resiembra de la caña, caer en forma parecida. A ese le dio un trozo de pan y otro de queso, y casi sin sentido, en el suelo, comenzó engullido. Parecía un moribundo, pero comía. Otro que cayó a mi vista fue un muchacho, casi un niño, que trabaja de gañán en los arados. Ese infeliz tiene a su cargo una hermana con sus dos hijos. Desde las cuatro de la madrugada, está pegado al arado con el estómago vacío. De lejos he visto su silota atada al hierro, como un trapo que flotase a ras de tierra, a merced del rudo implemento que los bueyes arrastran vigorosamente. Cuando vino ese día a la bodega, cubierto de polvo hasta las pestañas, roto y descuajado, sólo tuvo tiempo para decir «¡Pan, bodeguero, pan!» y cayó de rodillas primero, dando luego con la cara en tierra. Una tos asesina le rompía el pecho. Escupió una saliva terrosa y sanguinolenta, mientras sus ojos apagados me miraban implorantes y su mano huesuda, encallecida y sucia, arrogaba la orden que poco antes le diera el mayordomo. Como otros tantos, había corrido el maratón del hambre, para caer reventado en la meta. Y cuántos más andan por ahí sufriendo lo mismo, lejos de la bodega. Los hay que tiritan de frío durante todos los días de su vida, que van perdiendo el color y orinan la sangre, presas de la hematuria, que vomitan sus pulmones en los carriles. Caminan llenos de llagas sifilíticas, arrastrando su humanidad envuelta en vendajes asquerosos o sin ellos. Y, verdaderos cascarones de hombres, se vacían en sangre por el ano, presas de la disentería. Y para subsisir, todos sorben caña y comen trocitos de bacalao con batatas, o pequeñas cantidades de harina de maíz con azúcar, o arenques, mientras llega la muerte. Y cuando el alma vuela, reciben el cajón negro que les regala el central para que hagan el último viaje. Lo dice el texto, no tan solo de pan vivirá el hombre. También es necesaria la palabra de Dios. Pero si el maestro mencionó primero el pan que otra cosa, fácil es comprender que para cultivar el alma, lo indispensable ante todo es vivir. Alimentar la materia donde reside el aliento, para que entonces pueda el hombre pensar en todo aquello, que sale de la boca de Dios. Pero si el hombre no come, ni es comprendido, sino explotado y abandonado en la tierra, ¿de qué vivirá? Y si por milagro su cuerpo resiste algún tiempo, ¿qué habrá de pensar?